Valkyrie e Dominación. Capítulo 4816. Patriarca Musu. Y esto también les dio una oportunidad a los Ancestros de Darktunder. Aprovechando la oportunidad, Ancestor Darktunder y los demás llegaron instantáneamente a la Fuente del Alma Demoníaca y al mismo tiempo la golpearon con las palmas de las manos. Boom. Justo cuando tocaron la Fuente del Alma del Demonio, una aterradora fuerza de impacto estalló desde la Fuente del Alma del Demonio, Bang Bang, desde la Fuente del Alma del Demonio, en un instante aparecieron innumerables sombras oscuras. Y estas sombras se convirtieron en corrientes de luz, corriendo instantáneamente hacia Ancestor Darktunder y los demás. Uno de los Ancestros corrió al frente, y uno de ellos no se dio cuenta, y en un instante, un fantasma se precipitó dentro de su cuerpo. Ah. Este viejo Ancestro de repente gritó, y su cuerpo se cubrió rápidamente con líneas oscuras, y su apariencia se volvió extremadamente miserable. Uy. Sobre él, hay un fuego mágico oscuro ardiendo directamente, y la energía mágica oscura se está disipando. Maldita sea, viejo Ancestro de Musu. Junto a él, el viejo Ancestro gritó enojado, una palma se cerró de golpe y una fuerza invisible de oscuridad se extendió, tratando de reprimir a Musulao. Fuego mágico oscuro enzu. Sin embargo, antes de que el Ancestro Musu pudiera repeler este poder, Silvido, Silvido y varios fantasmas negros entraron instantáneamente en el cuerpo del Ancestro Musu. Un total de 7 u 8 fantasmas habían penetrado en el cuerpo de Musu. Esta vez, todo el cuerpo de Musu se quemó directamente, sus brazos se convirtieron en cenizas poco a poco, y una corriente de fuentes oscuras puras escapó de su cuerpo. La energía demoníaca oscura del demonio regresó a la esfera negra donde estaba él la fuente del alma del demonio era, y fue tragada directamente por el encantamiento negro. ¡Bum! El antepasado de Musu se quemó directamente, y en los gritos, toda la persona se desvaneció instantáneamente en cenizas. Al final, toda la fuente de oscuridad resultó ser como el capullo del gusano de seda donde se encontraba la fuente del alma del demonio la esfera se traga directamente. ¡Bum! Donde estaba la esfera de la fuente del alma demoníaca, un extraño poder oscuro se filtraba. ¿Ancestro Musu? ¿Qué diablos es esta sombra? ¿Esta cosa puede absorber la fuente de la oscuridad? Por un momento, todos se sorprendieron, el ancestro Anlei y los demás encogieron sus pupilas y jadearon. Los ancestros Musu, como ellos, son los ancestros supremos del clan oscuro, pero no esperaba que en un instante, fueran a ser quemados directamente en cenizas por la repentina aparición de la sombra, y fueron quemado por todo como puede una escena así ser tragada directamente por la fuente del alma demoníaca. ¡Bum! Vi fantasmas negros uno tras otro después de quemar a los ancestros de Musu, corrieron hacia la multitud. ¡Vete! El ancestro del trueno oscuro estalló con un trueno, un trueno ilimitado que surgió, bloqueando frenéticamente la invasión de estos fantasmas negros. Los otros ancestros también retrocedieron, luciendo asustados y enojados, y se resistieron. Del otro lado, docenas de luces mágicas también volaron hacia Qin Chen y los tres. Kun Mogon, suprímelo. Si con Zen movió directamente el Kun Mogon, se presionó una magnífica cubierta de palacio y el poder del vacío vibró, cubriendo directamente a estos fantasmas. Pero lo extraño es que este fantasma, frente a la restricción de Kun Mogon, lo ignoró por completo, penetró instantáneamente la restricción vacía de Kun Mogon y apareció frente así con Zen. Lin Yuan Shimen. Gritó Lin Yuan Supremo, y el poder de la puerta de piedra se liberó capa por capa, bang bang bang, miles de puertas de piedra, envueltas directamente en esta luz mágica negra. Esta puerta de piedra contiene un asombroso poder del espacio, y se ha transformado en numerosos portales fantasma, como una jaula, atrapando estas luces de magia negra. Lo que es impactante es que estas luces de magia negra también ignoran la esclavitud de Shimen de Yuan Zizun. Zumbido, zumbido, llegó al rostro supremo de Lin Yuan en un instante. No es bueno el supremo Lin Yuan se sorprendió y se retiró frenéticamente. Pero la velocidad de estas luces mágicas negras era demasiado rápida, como un trueno, siguiéndolo de cerca, estaba a punto de ser arrojado al cuerpo por una luz mágica, y de repente, con un estallido, la luz de una espada brilló, violentamente el suelo cortó la luz mágica negra, y la luz mágica negra salió volando en un instante. Al momento siguiente, una figura apareció frente al supremo Lin Yuan, con una espada de oscuridad reunida en su mano, cortando violentamente cientos de millones de espadas de luz. Puf, puf. La luz de la espada explotó y la luz mágica negra salió volando. Era Qin Chen. Señor Shikong Zen y su preme Lin Yuan miraron sorprendidos, sus rostros palidecieron. Estas luces mágicas negras son tan aterradoras que pueden ignorar cualquier restricción de espacio e incluso sus tesoros no pueden quedar atrapados. Afortunadamente, Lord Qin Chen puede reducirlos. Después de que Qin Chen recortó estas luces mágicas negras, se retorcieron constantemente, pero pronto, todas se convirtieron en figuras humanas vacías, obviamente sin ojos, pero Qin Chen sintió que estas luces mágicas parecían ser en contacto con él, dándole una inexplicable sensación de familiaridad. Y después de que él cortara estas luces mágicas negras, todas permanecieron en el aire, sin atreverse a moverse, lo que le dio a Qin Chen la sensación de que le tenía miedo. ¿Podría esta luz mágica negra tener algo que ver conmigo? Qin Chen no pudo evitar adivinar. De lo contrario, nunca he visto estas luces de magia negra, ¿por qué me resultan familiares? Pero no importaba cuánto reflexionara Qin Chen, no podía pensar en qué tenía que ver la luz mágica negra con él. Maestro del demonio del abismo, ¿sabes qué son estas luces mágicas negras? Qin Chen frunció el ceño y preguntó. Volviendo al maestro, este subordinado no lo sabe. Aunque el subordinado es descendiente del clan demonio del abismo, su base de cultivo era débil en ese entonces, por lo que los ancestros nunca permitieron que el subordinado controlara la fuente del alma demoníaca. El señor del demonio del abismo sonrió con amargura. ¿Tú tampoco lo sabes? Qin Chen frunció el ceño. En este momento, la voz del dragón ancestral Hongwan resonó. Qin Chen, ¿qué te importa esta cosa? Esta cosa debería ser una especie de espíritu maligno, sin forma e intangible, como un vacío. Como un espíritu, existe en la nada, por lo que los tesoros supremos de tus dos hombres no pueden aprisionarlos antes, pero el poder en tu cuerpo los restringe, por lo que no necesitas preocuparte en absoluto. Lo más importante ahora es darse prisa. Hongwan ancestral dragón dijo. Siento que viene una persona fuerte. ¿Una persona fuerte? Qin Chen frunció el ceño. Tan pronto como la voz cayó, de repente, con un sonido retumbante, todo el continente Eiyu se estremeció de repente, y se podía sentir el cielo en la distancia, una aura aterradora se estrelló salvajemente, sacudiendo el continente Eiyu. ¡Bum, bum, bum! Una ola de fuerzas aterradoras impactó locamente la barrera del continente Eiyu. Se podía ver vagamente que fuera de la barrera, uno tras otro exudaba un aura aterradora, elevándose sobre el mundo, cubriéndolo todo. ¿El poder del demonio del abismo? Es un maestro del clan del demonio del abismo. Si con Zen y el supremo Lin Yuan exclamaron conmocionados. Maestro, es el supremo eclipse el señor del demonio del abismo dijo con voz sorprendida. ¿Es él? Las pupilas de Qin Chen se encogieron. ¿Esta persona realmente ha regresado del abismo? Sígueme a Qin Chen no le importó demasiado y corrió directamente a la fuente del alma del demonio. El supremo eclipse es el patriarca del clan demonio del abismo, y es tan poderoso que sería problemático si viniera aquí. ¡Wosh, wosh! La velocidad de Qin Chen aumentó al extremo en un instante. Capítulo 4817. Una suposición. Cuando Qin Chen corrió hacia la fuente del alma demoníaca, el antepasado Hanley y otros también miraron. No, ese niño se apresuró a venir ancestro ancestro de Arctunder dijo enojado. Esta fuente de alma demoníaca es el tesoro del clan demonio Yuan, ¿cómo podría caer en manos de otros? Deténlos. Un antepasado gritó en voz baja, y con un golpe, apareció instantáneamente frente a Qin Chen y los tres. Esta persona era un anciano, envuelto en la oscuridad. Su capa, sus ojos eran como cuchillos, y después de aparecer frente a Qin Chen, una luz de estrella oscura brotó de su cuerpo al instante. Estas luces de estrellas oscuras que surgían continuamente, instantáneamente envolvieron el mundo frente a ellos, Qin Chen y otros sintieron como si fueran reprimidos por una gran fuerza, y el vacío circundante se volvió pegajoso. Qin Chen estaba furioso. Ancestro luna oscura, ¿te atreves a bloquear tu camino, qué estás haciendo? ¿Estás tratando de rebelarte? Este ancestro luna oscura se parecía a Calmly. ¿Rebelde? Qin Chen, ¿estás bromeando? Miró a Qin Chen y a Qin Chen y dijo con frialdad, estoy esperando que te presenten esta cosa. Mi vida está dedicada a sacrificar tesoros que se han estado refinando durante cientos de millones de años aquí. Esperé que entrarás antes, ya era amable, pero aún quieres quitarte esto es ridículo, te aconsejo que te apresures y te vayas, si no te sueltas, no culpes al viejo por ser grosero. ¡Bum! El aura asesina aterradora de este hombre instantáneamente se disparó hacia el cielo. Al escuchar esto, si con Zen y el supremo Lin Yuan estaban furiosos, y en este momento, Qin Chen dijo de repente en voz baja, si con, Lin Yuan, no se enojen. Mi señor. Si con Zen y su preme Lin Yuan miraron con asombro, pero los dos se hicieron a un lado. Qin Chen miró al antepasado de la luna oscura, y el antepasado de la luna oscura miró calma, hay desdiena en la luz. Qin Chen dijo a la ligera, déjame adivinar, la razón por la que estás aquí para cultivar la barrera de la raza demoníaca del abismo es para irrumpir en este lugar, conseguir este tesoro. Y luego úsalo. Este tesoro de abis demon race controla a este demon world, ¿no es así? Ancestor Darkmoon frunció el ceño. ¿Y qué? Qin Chen dijo a la ligera. Este joven maestro también es miembro del clan oscuro, y ahora el trono está atrapado, otros ancestros no pueden dejarlo ir, y el mundo exterior, los maestros del Yuan el clan demon está presionando paso a paso, y también son clan oscuro, no importa quien controle esta cosa, es una bendición para la familia oscura, así que te estoy ayudando, lo que no puedas hacer, lo haré por ti. Ja ja ja, ¿necesito tu ayuda? Ancestro de la luna negra se rió. ¿Crees que te estoy mintiendo? Qin Chen frunció el ceño. El ancestro luna oscura se burló, sus ojos como un cuchillo, joven, quítate del camino, o quiero que seas directo, no me culpes por no recordártelo. ¡Ay, obsesionado! Qin Chen suspiró y las palabras cayeron, la asombrosa fuente de oscuridad en el cuerpo de Qin Chen surgió repentinamente, y un rastro de poder aterrador se reunió instantáneamente en su mano derecha, y luego golpeó fuera con un puñetazo. Con una explosión, esta fuerza aterradora instantáneamente envolvió al ancestro de la luna oscura frente a él. La tez del antepasado Darkmoon cambió, sus brazos se cerraron de golpe sobre su pecho, pero al momento siguiente, su cuerpo se hizo añicos directamente, dejando solo un remanente de su alma. Tú el ancestro de la luna oscura mostró una mirada de ira, y al mismo tiempo, su alma remanente estaba desapareciendo lentamente. Solo soy un hombre muerto, pero me atrevo a desobedecer a Ben John Master. Ben John Master no te mata, pero simplemente no quiere matarte. ¿De verdad crees que Ben John Master es tienes miedo? Qin Chen se burló. Al ver esta escena, el antepasado Hanley y los demás estaban furiosos y horrorizados al mismo tiempo. Esto es horrible. El antepasado de la luna oscura también era el antepasado de su clan oscuro después de todo, y fue asesinado en un instante. ¿Qué clase de monstruo es este chico? La punta clave no es terrible. Lo que da miedo es que es una punta tan fácil que realmente no tiene resistencia. Esto es simplemente escandaloso. Muchacho, estás cortejando a la muerte Ancestor of Arctunder y los demás rugieron alarmados, corriendo hacia ellos uno por uno. Pero tan pronto como se movieron, la luz mágica negra que los rodeaba también fue atraída, silbido, silbido, acercándose rápidamente, haciéndolos imposibles de acercarse. Maldita sea. Ancestor Darktunder y los demás rugieron, matando a Qin Chen, pero no había nada que pudieran hacer. En cambio, un antepasado fue tomado por sorpresa y fue atacado por varios demonios negros. La luz se precipitó en el cuerpo y el cuerpo se quemó directamente. Ah. Otro antepasado, quemado directamente, convertido en cenizas y disipado. El asiento real, que estaba peleando con los dieciocho golems, se veía furioso, ¿qué están haciendo? No es hora de resolver estas cosas. Señor, este niño mató al hombre oscuro Ancestro Leí, y él quiere ocupar esta cosa, tenemos que detenerlo, dijo el Ancestro Ancestro Anleí enojado. ¿Detenerlo? ¿Es necesario? La cara del trono era fea, esta cosa está protegida por muchas luces mágicas, ¿crees que esta persona puede acercarse a la fuente del alma mágica? Ancestor Darktunder y los demás se sobresaltaron, giraron la cabeza y vieron otra luz mágica negra que emergía de la esfera. Había un gran número de ellos, todos protegiendo la fuente del alma del diablo. No dejes que nadie se acerque en absoluto. Estas luces de magia negra, como fantasmas, están suspendidas fuera de la esfera, haciendo imposible que la gente se acerque. Si Kim Chen se atreviera a acercarse, definitivamente se convertiría en el objetivo de estas luces de magia negra. HMPH, déjalo ir, se acercará cuando tenga una semilla. Muchos antepasados se quedaron sin palabras. Me atrevía a detenerme en vano. En este momento, Kim Chen se tambaleó y corrió directamente a la fuente del alma demoníaca. Señor Si Kong Chen y Supreme Lin Yuan cambiaron de color y lo siguieron apresuradamente. Kim Chen los miró a los dos, ustedes dos, retrocedan esto es para evitar que lo sigan. Señor, esto es demasiado peligroso, puedo detener estas luces mágicas negras por usted. Si Kong Chen y Supreme Lin Yuan dijeron apresuradamente. No es necesario Kim Chen entrecerró los ojos. Podía sentir que había alguna conexión entre él y estas luces mágicas, lo que hizo que Kim Chen sintiera levemente que estas luces mágicas negras podrían no atacarlo. Al momento siguiente, Kim Chen se acercó. En un instante, todas estas luces mágicas negras se movieron, silbando, acercándose rápidamente a Kim Chen, cada una emitiendo un gemido. Si Kong Chen y los demás parecían nerviosos, y el antepasado Anlei incluso se burló. ¿Este tipo, estás cortejando a la muerte? La cantidad de luces mágicas negras alrededor de la esfera es extremadamente aterradora, al menos docenas o cientos. Rodeado de tantas luces mágicas, son más fuertes que ellos, y seguramente morirán. ¿Cómo puede resistir este niño? Vi a Kim Chen, que estaba enfrentando el impacto de muchas luces mágicas negras, avanzó lentamente y un aliento especial escapó de su cuerpo. Tenía una suposición en mente. Al momento siguiente, sucedió una escena que sorprendió a todos. Cuando estas luces mágicas negras estaban a punto de correr hacia el lado de Kim Chen, todos parecieron sobresaltarse y todos se retiraron, sin atreverse a acercarse a Kim Chen en absoluto. ¿Cómo es esto posible? Los ojos del ancestro trueno oscuro casi estallan. Estas incomparablemente extrañas luces mágicas negras en realidad temerían al joven frente a ellas ¿Qué diablos es esto? Capítulo 4818. ¿Es importante? Kim Chen estaba sorprendido. No esperaba que su suposición fuera cierta y que estas luces de magia negra realmente no lo atacaran. ¿Podría ser? El corazón de Kim Chen se conmovió y, ante la sorpresa del antepasado Anlei y los demás, alcanzó la bola negra y la tocó con la mano derecha. ¡Bum! Una aura aterradora salió del cuerpo de Kim Chen y entró en la esfera negra en un instante. ¡Bum! 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 Una serie de aterradoras contramedidas osciló desde la esfera negra, haciendo retroceder a Kim Chen. Al mismo tiempo, nació una fuerte fuerza devoradora, tratando de devorar la fuente de oscuridad en el cuerpo de Kim Chen. ¡Bum! La fuente de oscuridad en el cuerpo de Kim Chen era como un maremoto, rápidamente tragado por la bola negra. Kim Chen se sorprendió. ¿Esta fuente de alma demoníaca en realidad tiene un fuerte efecto de su presión en la fuente de la oscuridad? ¿Qué está pasando? Kim Chen se sorprendió. La fuente de la oscuridad es el poder del clan oscuro fuera de este universo. Hasta cierto punto, es un poder que está por encima del nivel de este universo, y en realidad es suprimido por el poder de este demonio. Fuente del alma. ¿Cómo podrían no sorprenderse a Kim Chen? Y esta vez. ¡Bum! Hubo un fuerte estruendo repentino en la distancia, el cielo de todo el continente eiyu se abrió, y una tras otra figuras magníficas se precipitaron desde la interminable prisión demoníaca fuera del continente eiyu, un aura sorprendente lo invadió. Por uno. La respiración es como un océano, barriendo como una ola. Bajo la poderosa acción del eclipse supremo, muchos demonios avisales finalmente destrozaron la barrera del continente eiyu y se precipitaron hacia la oscura tierra ancestral. Clan oscuro, ¿quieres violar nuestro acuerdo anterior? ¿Te atreves a saquear el tesoro de mi clan Abyss Demon? ¿Eres tan audaz? Rumble. Uno tras otro cuerpos altísimos, como las estrellas descendiendo, cruzaron el vacío distante, barridos hacia la oscura área prohibida, asesinos. El eclipse supremo líder vio a Kim Chen que estaba tocando la fuente del alma demoníaca en la distancia. Con una explosión, el vacío explotó, el eclipse supremo golpeó, el cielo y la tierra se hicieron añicos, y un barranco aterrador barrió el vacío, descendiendo directamente a la oscura tierra prohibida, destrozando todo en el mundo, y un grupo de personas irrumpió directamente en la oscuridad tierra prohibida, como entrar en la tierra de nadie. La fuerza de la última etapa de su preme se reveló en un instante. No, deténlos no dejes que los demonios del abismo entren al área prohibida. En la periferia de la tierra ancestral oscura, las tres fuerzas principales y muchos miembros del clan oscuro parecían conmocionados y enojados, y se elevaron al cielo uno tras otro. Sikong Anjun también trajo muchos maestros de la tierra santa de Sikong y otros para tratar de detener al eclipse supreme. Una serie de terroríficos ataques oscuros se dispararon hacia el cielo en un instante. Vete. Sonó una voz enojada, eran los antiguos ancianos de los demonios y los demás, quienes gritaron en voz alta y golpearon a las personas que dispararon en la oscura tierra ancestral debajo. Boom. Era como si el cielo y la tierra se hubieran derrumbado. Las centrales eléctricas de las muchas fuerzas de abajo fueron sacudidas y, en un instante, cientos de miles de personas se derrumbaron directamente en cenizas y se convirtieron en cenizas bajo el ataque de los ancianos demonios antiguos. PFFT. Sikong Anjun y Sikong Olilando y el anciano supremo de Lin Yuan Supreme también volaron bajo este golpe, todos ellos pálidos, enojados y sangrando de sangre. Las comisuras de sus bocas. Demasiado fuerte. No hay resistencia en absoluto. Cabe señalar que esta vez, las personas que entraron al continente Eiyu con el eclipse supremo son todos del clan demonio Yuan. Los maestros de nivel superior, como los antiguos demonios ancianos de la sala de castigo y otras potencias, estos son todos maestros de nivel supremo a mediano plazo. Si no fuera por el hecho de que esta era la tierra ancestral de la oscuridad, ellos fueron reprimidos por el poder de la oscuridad. Me temo que bajo este golpe, todos ellos resultarían gravemente heridos o incluso caer la brecha es realmente demasiado grande. ¡Bum! Una tras otra, una aura aterradora atravesó los cielos y la tierra, irrumpiendo directamente en la oscura tierra prohibida, como si entrara en un reino de nadie. Tan pronto como entraron en el área prohibida de la oscuridad, uno tras otro, el poder de las fuertes reglas oscuras descendió en un instante, suprimiendo al supremo eclipse y a los demás. ¿Eh? El eclipse supremo frunció el ceño y resopló con frialdad. Este tipo de supresión fue bastante poderosa, causando que el poder del demonio del abismo en su cuerpo se estancara. El poder de la oscuridad es reprimiéndolo. El eclipse supremo ignoró estas supresiones y abofeteó a Qin Chen en la distancia. Vi una mano gigante tan majestuosa como una estrella, retumbó y presionó hacia Qin Chen. Señor, ten cuidado. Si con Zen y Supreme Lin Yuan rugieron enojados, uno por uno, rugiendo, Ban, ambos quemaron la fuente de la oscuridad al mismo tiempo, y el aura oscura en sus cuerpos se disparó hacia el cielo al mismo tiempo, Kun Mo Gong y Lin Yuan Shimen se pararon frente a él al mismo tiempo, convirtiéndose en pesados obstáculos para resistir el ataque de Qi Yuan Supreme. Bajo los ojos de todas las personas, la palma del supremo Qi Yuan Tong Tian rodó directamente hacia abajo y golpeó el palacio Kun Mo y la puerta de piedra Lin Yuan. Con una explosión, el mundo colapsó, el vacío explotó, si con Zen y Lin Yuan Supreme escupieron una botanada de sangre. La palma de Yuan Shizun continuó retirándose violentamente. Ah. Los dos rugieron y rugieron, quemando frenéticamente la fuente de oscuridad, tratando de bloquear el ataque del eclipse supremo, pero fue inútil, sin importar cuanto lo intentaran. La gran mano del eclipse supreme aún permanecía aplastada, se escuchó una explosión, y si con Zen y Supreme Lin Yuan volaron juntos, la sangre salpicó todo su cuerpo. Aunque ambos son maestros supremos de mediano plazo, y también son las potencias del clan oscuro, eclipse supreme no es un supremo ordinario de última etapa, sino también el patriarca del clan Abyss Demon. Un hombre tan fuerte definitivamente no es algo que la gente común pueda resistir. Al ver que el ataque de Qi Yuan Supreme estaba a punto de golpear a Qin Chen. De repente. Mata. El trono rugió, y con ambas manos en el suelo, vio vibrar toda la oscura área prohibida. Se levantó, y desde el suelo, una asombrosa fuente de la oscuridad se disparó hacia el cielo, bloqueando instantáneamente el eclipse supremo. Boom. La fuente de la oscuridad y la gran mano del eclipse supreme chocaron y se convirtieron en cenizas al mismo tiempo. ¿Eh? Si con Zen y su premeling Yuan miraron en estado de shock. Todos obedecieron la orden y abrieron el área prohibida para detener a los demonios del abismo el asiento imperial gritó ferozmente. Señor, usted el antepasado Anlei y los demás miraron con incredulidad, todos levantaron la cabeza con asombro, aparentemente también sorprendidos de que el trono detuviera a Qi Yuan Supremo por Qin Chen. Sabes, Qin Chen acaba de matar al antepasado de la luna oscura. ¿Qué sigues haciendo? El trono bebió con frialdad, con una expresión severa. Este lugar es el lugar prohibido para mi clan oscuro, ¿cómo puede la gente del clan demoníaco Yuan ser arrogante, no importa cómo digas esto, soy yo la familia oscura, incluso si él obtiene el tesoro, ¿qué puede hacer? El emperador parecía decidido. Sí, él también lo pensó. Dado que Qin Chen puede ignorar estas luces de magia negra, él es el mejor candidato para refinar la fuente del alma del diablo. Una vez que Qin Chen pueda refinar la fuente del alma del diablo, entonces la otra parte puede controlar todo el mundo del demonio, en ese momento, será una excelente oportunidad para que su clan oscuro invada por completo este lugar. En cuanto a quien lo refina, ¿importa? Capítulo 4819. Todo se ha ido. Su majestad, ¿está seguro de que quiere ser el enemigo de nuestro clan demonio del abismo? En aquel entonces, su clan oscuro cooperó con nuestro clan demonio del abismo, pero usted dijo que nunca atacaría mi clan demonio del abismo. Ahora, ¿en realidad quieres refinar el tesoro de mi clan demonio del abismo, vas a oponerte por completo a mi clan demonio del abismo? En el vacío, Qin Yuan Supremo estaba orgulloso en el vacío, su rostro era frío, como el sol y la luna. Sus ojos miraban fríamente al trono con un aura asesina. Este trono, naturalmente lo sabía, era uno de los comandantes de la familia real del clan oscuro en ese entonces, que cayó en la guerra e inesperadamente estaba vivo. ¿Verdad? Lo que dijiste, Eclipse Supremo, ¿por qué el anciano no puede entenderlo? El real resopló con frialdad. En ese entonces, tus demonios Yuan ya habían prometido dar este pedazo de cielo y tierra. La existencia del clan oscuro significa que todo aquí debería pertenecer a mi clan oscuro, pero ahora irrumpiste por la fuerza en el continente Eiyu de mi clan oscuro, irrumpiste la barrera del continente Eiyu, lo que lleva al origen de la oscuridad y el origen de su mundo demoníaco. Ustedes son los que romperán el contrato. En este momento. En el cielo de la prisión demoníaca ilimitada, la fuente rodante de oscuridad se disipó, fusionándose rápidamente con el Dao Celestial sobre la raza demoníaca del abismo, y también entró en conflicto con el Dao Celestial de todo el reino demoníaco. Realme estaba retumbando y rugiendo, como si se acercara el día del juicio final. El asiento real dijo con frialdad. Supremo Eclipse, si ustedes, demonios del abismo, todavía están dispuestos a cumplir con el acuerdo del año, deben irse de inmediato, reparar el mundo del demonio infernal y evitar el escape de mi fuente oscura. Es una verdadera cooperación. Parece que estás obsesionado. Al momento siguiente, en lo profundo de su cuerpo, el poder del diablo estalló repentinamente, y el cuerpo rápidamente se volvió incomparablemente majestuoso, como un gigante con mil pies, y golpeó el área oscura prohibida debajo con un puñetazo. Ya que tienes que pelear contra mi raza demoníaca del abismo, entonces este asiento será destruido hoy. Ya has retrocedido entonces, y eres sólo un alma remanente, así que no eres digno de vivir en este mundo. El enorme puño cayó, como un meteorito estrellándose, con una explosión, el cielo y la tierra se derrumbaron, y se estrellaron fuertemente contra la prohibición que se elevaba desde la oscura tierra prohibida, causando que toda la oscura tierra ancestral a vibrar, como si estuviera a punto de colapsar. Todos obedezcan la orden, síganme para bloquear al enemigo. El asiento real rugió enojado, presionando sus manos en el suelo, al momento siguiente, toda el área oscura y prohibida explotó directamente. Y las tumbas sangrientas explotaron instantáneamente. Se iluminó, y en cada tumba sangrienta, había al menos medio paso del aura del supremo, y había muchas aulas del nivel supremo. Este es el poder de innumerables miembros de tribus oscuras que cayeron en este universo en ese entonces, y en este momento, explotó directamente. Muchacho, date prisa y refina la fuente del alma demoníaca al asiento real, le dijo bruscamente a Kim Chen, y toda la persona se elevó hacia el cielo, y el aura suprema lo bendijo uno tras otro. Boom, la gran formación de los 18 títeres mágicos estalló directamente, y el 18 marionetas mágicas estallaron. Se sorprendió y salió volando. Bendecido por el aliento supremo uno tras otro, el cuerpo del trono en este momento se volvió más y más sólido, saliendo del vacío paso a paso, firmemente frente al Eclipse Supremo. Lord Patriarca. Elder Ancient Demon y otros miraron a Supreme Eclipse. Supreme Eclipse resopló con frialdad. Dado que estos miembros del Clan Oscuro van a luchar, entonces mátenlos a todos. La clave es que todos ustedes ¿dónde está el señor del demonio del abismo? El Elder Ancient Demon miró a su alrededor y frunció el ceño, Sir Eclipse, el señor del demonio del abismo y la gente del inframundo entraron en la prisión infernal del demonio, pero aquí, parece que no hay rastros. El aura en el cuerpo de Kim Chen ahora tiene la apariencia de un miembro del Clan Oscuro. El antiguo demonio anciano no lo reconoció en absoluto. Kim Chen era la persona del inframundo junto al maestro del antiguo demonio. No importa, todo se ha ido. El Eclipse Supremo resopló con frialdad, salió, el arco iris divino floreció en su cuerpo, el poder del demonio abisal hirvió y lo mató poderosamente. ¡Bum! En un instante intermedio, los dos bandos se enfrentaban locamente, y los dos peleaban locamente, y estaban igualados. En términos de fuerza, el Eclipse Supremo en realidad está lejos del trono, sin mencionar que el trono actual es sólo un alma remanente. Pero en esta oscura área prohibida, el poder del mismo Supremo Eclipse será fuertemente suprimido por el poder de la oscuridad, y su fuerza sólo puede usarse en un 70% o 80%. Por otro lado, el trono ha bendecido el poder de innumerables potencias caídas en toda la oscura área prohibida. Las tumbas de sangre se han convertido en una gran formación pintoresca, y todo el poder se ha reunido en el trono. El poder en su cuerpo se elevó instantáneamente al extremo. ¡Bum! Los dos lucharon, y el aura impactante penetró los cielos y la tierra, casi desgarrando los cielos de este mundo demoníaco, y un magnífico aliento salió disparado directamente hacia el cielo. En este momento, ante la fuente del alma demoníaca, Kynchen no esperaba que el trono resistiría el Eclipse Supremo por sí mismo. Su cuerpo y mente estaban inmersos en la fuente del alma demoníaca frente a él. De él. En la fuente del alma del demonio, una aterradora fuerza devoradora seguía surgiendo, tragando la fuente de la oscuridad en su cuerpo. Parecía que la fuente del alma del demonio tenía una fuerte supresión del poder de la oscuridad. No importa cuánto poder de oscuridad ejerciera Kynchen, no pudo reprimir la devoración de esta fuente de alma demoníaca. Incluso Kynchen sintió que incluso si él mismo motivaba la sangre del rey oscuro, no sería capaz de suprimir esta fuente de alma demoníaca. Maestro, refinando la fuente del alma del demonio, es absolutamente imposible hacerlo con una fuerza externa, debes usar el poder del demonio. En este momento, la voz del maestro del demonio sonó apresuradamente. Sin el recordatorio del señor del demonio del abismo, Kynchen de repente refrenó el origen oscuro en su cuerpo, y un rastro del poder del demonio del abismo se liberó silenciosamente del cuerpo de Kynchen. El aliento del árbol del demonio del mundo. La herramienta de origen del alma demoníaca que tenía una fuerte resistencia y su presión de Kynchen antes, en este momento, la fuerte supresión y el poder devorador instantáneamente se debilitaron más de diez veces. KKKK. Escuché una serie de fuertes rugidos, y la energía mágica alrededor de la bola negra se disipó en un instante, revelando la fuente del alma mágica en su interior. La fuente del alma del demonio es como una esfera almilar. Esta cosa le dio a Kynchen una fuerte sensación de familiaridad. ¡Bum! Desde la fuente del alma demoníaca, un aura que penetró las reglas supremas de la raza demoníaca se disipó en un instante. Bajo este aliento, Kynchen parecía sentir el poder supremo y las reglas del mundo del diablo, como si viera la escena de la apertura del mundo del diablo. ¿Qué? Se activó la prohibición de la fuente del alma demoníaca. ¿Cómo es posible? Lejos, el Eclipse Supremo, que estaba luchando contra el trono, sintió este aliento, se sorprendió al instante y miró horrorizado. Y el trono también miró en estado de shock, con una mirada de éxtasis en su rostro. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, Audionovelas. Capítulo 4820. El Supremo. ¿Quién es esta persona? Las olas turbulentas surgieron en el corazón del Eclipse Supremo. En este momento, no podía importarle demasiado, y un aura aterradora del abismo se elevó directamente en su cuerpo. ¡Bum! Todo el cuerpo del Eclipse Supremo parece estar ardiendo con una llama que llega al cielo. Empezó a quemar la fuente. Si el Clan Oscuro realmente se llevó los tesoros del Clan Demonio del Abismo, entonces cuando el antepasado regresara, definitivamente no escaparía del castigo. Antes, no le importaba, porque no creía que la familia oscura pudiera controlar la fuente del alma del demonio, pero cuando Qin Chen rompió directamente la prohibición en el exterior de la fuente del alma del demonio, inmediatamente se puso nervioso el poder de los demonios abisales brotó directamente de su cuerpo. Al momento siguiente, todo el mundo de la tierra de los demonios fue inspirado por él. Con mi fuerza, condense el poder divino del demonio abisal supremo. Supongamos. El Eclipse Supremo rugió hacia el cielo, y el poder del abismo se derramó rápidamente en su cuerpo. Sin embargo, fue severamente reprimido. Con una explosión, la defensa del área oscura y prohibida condensada por el trono se sacudió en un instante, emitiendo un chasquido, como si estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Demonios antiguos, ustedes me transmiten su poder. El Eclipse Supremo rugió, y los ancianos de los antiguos demonios y otros se pusieron nerviosos, y todos estimularon la fuente del demonio del abismo en sus cuerpos, y rápidamente los inculcaron en el cuerpo del Eclipse Supremo. En un instante mientras tanto, el Eclipse Supremo es como un gigante que puede alcanzar el cielo. No tiene paralelo en el mundo, y bombardea salvajemente. En un instante, miles de golpes son bombardeados, y el vacío explota capa por capa, como si se arrollara en un mar tormentoso. Supremo Eclipse, con mi trono en mi asiento, no quiero irrumpir en mi oscuro lugar prohibido. El trono rugió, boom, sabía que el Eclipse Supremo estaba tratando desesperadamente, y la fuente de oscuridad en el cuerpo también se quemó directamente. En un instante, las tumbas de sangre en toda el área oscura y prohibida estaban ardiendo. Las potencias del clan oscuro caído se inculcaron en su cuerpo como un maremoto, bloqueando el ataque del Eclipse Supremo. Al mismo tiempo, el trono miró a Ancestor Dark Tunder y a otros, y gritó, chicos, vayan y controlen la fuente del alma demoníaca con ese niño. Boom. El trono rugió, y cientos de tentáculos oscuros salieron disparados de su cuerpo en un instante, cada tentáculo destellando rumas oscuras y brillantes, contiene poder divino supremo. Estos tentáculos, cada uno de los cuales es la condensación de los hombres fuertes que cayeron del clan oscuro, ondearon innumerables tentáculos, bloqueando al Eclipse Supremo y los dieciocho golems en el área oscura prohibida. Ancestor Dark Tunder y los demás vieron esto, sus ojos brillaron, y se dirigieron hacia la fuente del alma del demonio, y luego mostraron su fuente oscura en la fuente del alma del demonio. Frente a la fuente del alma demoníaca, Kinchen estaba parado allí. Frente a él, la fuente del alma demoníaca estaba aumentando constantemente y la energía mágica negra fluía constantemente. Desde la fuente del alma demoníaca, un fuerte aliento impregnado. Kinchen movilizó el poder del demonio del abismo y rápidamente se fusionó con la fuente del alma del demonio frente a él. Por encima del demon sul originator, rayos de luz deslumbrante brillaban intensamente. Al mismo tiempo, una vaga sombra apareció desde la fuente del alma demoníaca. Parecía haber algo en la fuente del alma demoníaca. Boom, boom, boom. Al mismo tiempo que Kinchen se preparaba para refinar la herramienta fuente de alma demoníaca, Ancestor Dark Tunder y los demás también dispararon juntos, y las raíces de la oscuridad estallaron y rápidamente acoplaron la herramienta fuente de alma demoníaca. Sobre. Uno tras otro de los orígenes oscuros se integraron rápidamente en la herramienta fuente del alma demoníaca, y tuvieron que ser refinados a la fuerza. Al ver esta escena, las expresiones de Sikon Zen y el supremo Lin Yuan cambiaron mucho, y gritaron al unísono. Ancestor Dark Tunder, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo? Transformar esta herramienta fuente de alma demoníaca es el tesoro del clan demonio Yuan. Es extremadamente difícil refinarla. Es extremadamente difícil refinarla por una sola persona. Con nuestra ayuda, la velocidad de refinación es muy rápida. Al menos se puede mejorar varias veces dijo Ancestor Dark Tunder con una mueca. Tusi con Zen y su preme Lin Yuan se sorprendieron. Lo que ayudó a Kinchen a refinar la fuente del alma demoníaca, las acciones del antepasado Anlei y los demás estaban claramente dirigidas a refinar la fuente del alma demoníaca ante Kinchen. Demasiado malo. ¡Bum! Una aterradora fuente de oscuridad tras otra se vertió en la herramienta fuente del alma del demonio, y la herramienta fuente del alma del demonio fue rápidamente invadida por el poder de la oscuridad una tras otra, contaminada con un rastro de oscuridad. Esto es Kinchen frunció el ceño e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Por alguna razón, una fuerte sensación de crisis surgió en su corazón. Esta herramienta de origen del alma demoníaca solía ser capaz de absorber una gran cantidad de la fuente de la oscuridad, pero ¿por qué, bajo la erosión de la fuente de la oscuridad, parece no tener ninguna resistencia? Esto es raro. Los ancestros de Dark Thunder y los demás sintieron éxtasis cuando sintieron el cambio en la fuente del alma del demonio. Podían sentir que la fuente del demonio no podía detener la invasión de su fuente oscura. Bajo la invasión de la fuente de la oscuridad, la fuente del alma demoníaca está siendo controlada rápidamente por ellos. 10%. 30%. 50%. 80%. Es casi el 10%. De repente, el corazón de Kinchen se aceleró con miedo. No es bueno sus pupilas se encogieron, y su figura de repente retrocedió. Atrás. Al mismo tiempo, Kinchen gritó a Sikong Zen y al supremo Lin Yuan. Los dos se sorprendieron e inconscientemente siguieron a Kinchen. El ancestro ancestro de Dark Thunder y los demás parecían tener dudas, esperando que surgieran las dudas en sus corazones. ¡Bum! De repente, un aura aterradora brotó de la enorme fuente del alma demoníaca. En el momento en que los ancestros de Dark Thunder y su fuente oscura estaban a punto de tomar el control de esta fuente de alma demoníaca, toda la fuente de alma demoníaca se sacudió violentamente. Om, una aterradora voluntad divina se esparció, llena de anciano y cantó, como si una bestia de hace infinitos años hubiera despertado, llena de ira, y estuviera a punto de destruir el mundo. Desde la fuente del alma del demonio, una figura imponente de repente se condensó en el cielo. Esta es una figura antigua. Su cuerpo es extremadamente viejo y podrido, pero estalla con una fuerza aterradora que destroza el universo. Su cuerpo se condensa, el vacío tiembla y un aura de pico supremo se disipa locamente. Este es un pináculo del Ser Supremo. ¡Bum! Tan pronto como apareció esta figura, toda la oscura área prohibida retumbó y tembló, como si estuviera a punto de estallar. Esta figura majestuosa, sus ojos instantáneamente convergieron en Hanley y Ancestor y los demás. En un instante, Hanley y Ancestor y los demás se pusieron de pie con el pelo frío, como si estuvieran siendo observados por una bestia antigua. Hay una especie de miedo que surge de lo más profundo de mi corazón. No es bueno, date prisa en volver inconscientemente, Ancestor Darktunder y los demás dejaron escapar un sonido de ira y se retiraron rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. Cuando intentaron retroceder, se horrorizaron al descubrir que sus figuras habían sido completamente aprisionadas en el vacío, y que el poder que emanaba de la fuente del alma demoníaca las había aprisionado por completo. Fuente de oscuridad que fue expulsada los clavó firmemente aquí. Capítulo 4821. El Ser Supremo. En este momento, todos los ancestros del clan oscuro presentes se pusieron de pie con escalofríos por todo el cuerpo, sus espaldas estaban empapadas en sudor frío y las tormentas se arremolinaban en sus corazones. Peac Supreme, ¿de dónde vino el Peac Supreme en esta barbera demoníaca? PFFT. Sin esperar a que desapareciera el pánico en sus corazones, una sombra negra pasó repentinamente, y un hombre fuerte de la familia oscura que estaba más cerca de la fuente del alma del diablo gritó de repente. Bajó la cabeza y se horrorizó al ver que un brazo de este majestuoso anciano había atravesado su cuerpo en algún punto y lo había clavado al vacío. Esta palma es muy feroz y aterradora, como garras afiladas, pero estalla con un poder aterrador infinito de demonios abisales. Con una explosión, en un instante, la energía demoníaca oscura brotó de las garras afiladas. Envolvió esto viejo antepasado en él en un instante. ¡No! Este viejo ancestro dejó escapar un grito agudo, su cuerpo se quemó en un instante, gritó con horror, y la fuente de oscuridad en su cuerpo continuó estallando, intentando para liberarse del ataque de este majestuoso anciano Zu. Pero no funcionó. Este poder supremo de la raza demoníaca del abismo es demasiado aterrador. No importa cuán duro luche la gente de la raza oscura, es difícil escapar. Al final, con una bocanada, todo su cuerpo se quemó hasta los cimientos, se convirtió en cenizas y se disipó, en un instante no hubo nada. Tal escena hizo que todos se estremecieran y temblaran. En un instante, un antepasado supremo cayó, como una hormiga, dando a la gente una fuerte conmoción. Todos los ancestros de los otros clanes oscuros mostraron signos de ira y miraron con asombro la majestuosa figura del clan Yuan Demon. No sólo se sorprendieron, sino que incluso el eclipse supremo, el demonio antiguo anciano y otros quedaron atónitos. ¿El anciano de los antiguos? ¿Todavía está vivo? ¿Cómo es posible? ¿No pereció el supremo de los antiguos en ese entonces? ¿Cómo podría ser? ¿El anciano de los antiguos demonios esperando que la gente grite incrédula? Incluso el supremo eclipse abrió mucho los ojos, obviamente reconociendo esta figura. ¿Era el anciano supremo del clan Demonio del Abismo, el anciano supremo de los antiguos, pero el supremo de los antiguos ya no había caído? ¿Por qué eclipse supreme y otros quedaron atónitos? Por otro lado, el señor de los demonios del abismo en el mundo caótico también parecía solemne y dijo con ansiedad. Maestro, tenga cuidado, ¿esta persona es el antiguo supremo supremo de mi clan Demonio del Abismo? ¿Soberano de los antiguos desolados? Exactamente, Wangu Soverein fue una vez un anciano supremo de nuestro clan Demonio del Abismo, con una fuerza extraordinaria, un maestro en el nivel supremo máximo, e incluso calificado para competir con los antepasados. Cuando era joven la posición del patriarca del clan Yuan Mosolo fue derrotada más tarde por los antepasados. Cuando sus subordinados fueron al continente Tianwu, este antiguo ser supremo no tenía mucha vida útil, y era como estar sentado en reclusión. Inesperadamente, todavía estaba vivo. La expresión del señor del demonio del abismo es pesada. El poder supremo de los antiguos está por las nubes, no es más débil que el eclipse supremo, los adultos deben tener cuidado. Qin Chen miró al imponente supremo antiguo, mi corazón se hundió. El aura de este antiguo ser supremo es extremadamente creciente, como olas, casi infinitas, un soplo de pico supremo impregna, aunque está podrido, como si fuera a caer en cualquier momento, pero sólo esto el poder real del pico supremo hace temblar el corazón de Qin Chen, y su cuerpo está a punto de romperse en el acto. Originalmente, la llegada del supremo eclipse ha hecho que la situación sea extremadamente complicada, pero ahora, ha habido un pico del supremo antiguo, que está a punto de caer en el bosque, y la situación del demonio del abismo el clan ha sido ocupado en un instante, una ventaja favorable. HMPH, ¿cuántos miles de años han pasado? No sé cuánto tiempo he dormido. El antepasado de Yuanmo me pidió que protegiera este lugar y selló a Shou Yuan para evitar que tu oscuro clan albergara sentimientos por mi clan Yuanmo. Hay un corazón siniestro. El anciano estaba a punto de quedarse quieto, pero inesperadamente, los ancestros de los antiguos demonios tenían razón, y tu clan oscuro tiene ambiciones de lobo. Ven, cada paso que des, el mundo tiembla violentamente, como si estuviera a punto de colapsar. Puesto que vosotros, despreciables lobos de ojos blancos, queréis cortejar a la muerte, este anciano os satisfará a BUM. Mil energías demoníacas brotaron repentinamente del cuerpo del anciano supremo de los ancianos, enredándose frenéticamente en los muchos ancestros del clan oscuro presente. No, regresa. Ancestor Darktunder y otros se retiraron enojados. Entre ellos, había tres energías demoníacas negras, que dispararon contra Qin Chen y los demás. Señor, ten cuidado. Si con Zen y Supreme Lin Yuan estaban conmocionados. Kun Magic Palace. Lin Yuan Stonegate. Si con Zen y Lin Yuan Supreme rugieron al unísono, Capítulo apareció frente a Qin Chen por un momento con una mirada asombrada, se apresuró a activar su defensa más fuerte, un poderoso tesoro supremo, que descendió en un instante y resistió frente a ellos. Con un estallido, vi la energía demoníaca azotando el palacio del demonio Kun y la puerta de piedra Lin Yuan, y luego escuché un estallido, y los dos tesoros supremos salieron disparados al instante. Al mismo tiempo, se produjo un impacto violento que envió así con Zen y Lin Yuan Supreme a volar en un instante. Al mismo tiempo, un aura corrió hacia Qin Chen. Las pupilas de Qin Chen se encogieron. La fuente de oscuridad en el cuerpo fue instantáneamente llevada al extremo, y golpeó la energía demoníaca frente a él. ¡Bum! La luz del puño chocó y resonó un rugido asombroso, la figura de Qin Chen se retiró y el impacto de esta energía demoníaca entró instantáneamente en su cuerpo a lo largo de su cuerpo. Si el cuerpo de Qin Chen era extremadamente fuerte, me temo que bajo este golpe, su cuerpo será destrozado en el acto. Rao, los órganos internos de Qin Chen también vibraron y sintió que estaban a punto de partirse. Demasiado fuerte. Una potencia suprema máxima, incluso si es sólo un respiro al azar, no es algo que Qin Chen pueda resistir fácilmente hoy. Gimió y tragó el olor a sangre en su garganta. Cuando se dio la vuelta, vio que Qin Chen y Supreme Lin Yuan estaban aún más miserables. La sangre se desbordó y el vacío alrededor del cuerpo estalló. Por supuesto, Qin Chen y Lin Yuan Supreme no son malos. Después de todo, tienen tesoros de nivel supremo para resistir. Lo peor son los ancestros del Clan Oscuro. ¡Ah! Un grito estridente resonó, y en un instante, tres ancestros perecieron directamente. Fueron engullidos por esta energía demoníaca, e instantáneamente quemados y transformados en cenizas. El resto de los ancestros del Clan Oscuro parecían aterrorizados. Si estuvieran en su mejor momento, podría haber una posibilidad de resistirlos, pero sólo era posible, pero todos eran sólo un alma remanente, ¿cómo podrían resistir el ataque del Supremo Antiguo? Al ver el gran poder del Anciano Supremo de los Ancianos, el Eclipse Supremo y los demás estaban extasiados, y la gran piedra en sus corazones cayó instantáneamente. Inesperadamente, los ancestros habían estado preparados durante mucho tiempo y sabían que el Clan Oscuro no era confiable, por lo que arregló que el Señor de los Antiguos estuviera aquí. Mientras el Supremo de los Antiguos esté allí, entonces los muchachos del Clan Oscuro nunca intentará capturar al Diablo Fuente del Alma. Sin embargo, lo que hace que el Eclipse Supremo sea un poco deprimente es que el asunto del Anciano Supremo de los Ancianos, incluso él no lo sabía, se mantuvo en la oscuridad. Obviamente, el ancestro no le contó todo. Capítulo 4822. La familia real rompe el ejército. Esto hizo que el Eclipse Supremo se sintiera un poco decepcionado y deprimido. Si hubiera sabido que el Supremo Primordial estaba aquí, ¿por qué estaría tan preocupado? Estaba deprimido, y el trono estaba aterrorizado. ¡Bum! Un poder celestial impactante brotó de su cuerpo, capas de poderse dispararon hacia el cielo y él bombardeó salvajemente, tratando de deshacerse de Quijuan Supreme y otros, y correr hacia rescatar Ancestor Dark Thunder, etc. Personas. Pero, ¿cómo podría el Eclipse Supremo darle una oportunidad? ¡Aaah, Trone, no pierdas el tiempo, solo juega conmigo un rato! El Supremo Quijuan se rió y lo suprimió con fuerza. Esta vez, las posiciones de ambos obviamente han cambiado, ya no es el Supremo Eclipse quien quiere atacar, sino el trono quien quiere atacar. El trono estaba furioso, pero bajo el ataque del Eclipse Supremo y otras potencias, era imposible liberarse. El otro lado. Su Majestad. Lucha con él todos los ancestros oscuros rugieron juntos, pero fue en vano, bajo el ataque del Antiguo Supremo, todos cayeron, como fuegos artificiales floreciendo, extremadamente miserables. ¡Bum! El estruendo entre el cielo y la tierra explotó, y los restos del alma se dispersaron, extremadamente tristes. HMPH, ¿es solo un grupo de hormigas, cómo pueden escapar del ataque del Anciano? El Anciano Supremo se burló, salió paso a paso, asesino, un ancestro oscuro bajo su ataque cayendo una y otra vez. ¡Puf! ¡Puf! Un hombre poderoso cayó, el cielo y la tierra temblaron, y las reglas supremas surgieron, palpitantes. Supremo. ¡Qué existencia tan aterradora, sin mencionar invencible, también es la existencia de un gigante, pero en este momento, ha caído una y otra vez, vulnerable a un solo golpe. Una ola de poder supremo se fusionó con el cielo y la tierra, resonando, y todo el mundo de los demonios estaba temblando. En este momento. En un vasto vacío en el mundo de los demonios, que está a cientos de millones de millas de distancia del territorio de la raza demoníaca del abismo, no hay nada en todas partes, ni vacío, ni nacimiento, ni muerte, ni quietud, como un silencio muerto. En este vacío solitario, hay un abismo oscuro. En este abismo, en realidad hay fragmentos de espacio oscuro, y en estos fragmentos de espacio, en realidad hay existencias similares a reinos. En este país, hay innumerables figuras, estas personas tienen auras antiguas, y todos miran la tierra ancestral de los demonios avisales con horror. ¿Esto es que sucedió en la tierra ancestral de los demonios avisales? ¿Por qué hay una fluctuación tan asombrosa? Ese aura, parece ser el poder de la oscuridad, el antepasado del antiguo demonio se está uniendo al clan oscuro de nuevo y entrando en mi mundo demoníaco. Una voz impactante salió, luciendo preocupada. Ve e informa a la diosa Wosh Wosh. Varios alientos aterradores se elevaron hacia el cielo en un instante y entraron en las profundidades del abismo sin fin. En este momento, se encuentra el oscuro lugar prohibido. Kim Chen parecía solemne, mirando a su alrededor con una expresión sombría. El desarrollo de las cosas ha superado sus expectativas. No solo llegó el eclipse supremo, sino que ahora incluso apareció el antiguo supremo del clan demonio del abismo. Kim Chen miró la fuente del alma del demonio, donde la energía demoníaca oscura estaba surgiendo, Kim Chen sintió claramente que había dejado algunas marcas en la fuente del alma del demonio, pero quería eliminarla. La refinación real requiere al menos mucha energía. Y ahora, con la protección del antiguo supremo, no hay ninguna posibilidad de que actúe. Una vez que tenga un cambio, definitivamente será el objetivo del antiguo supremo. Chico Kim Chen, ¿qué estás haciendo todavía? ¿Por qué no dejas que este antepasado salga y destruya directamente al antiguo supremo? En el mundo caótico, Hong Wanzu lo dijo con entusiasmo. Había estado retenido aquí durante demasiado tiempo y quería salir y luchar por mucho tiempo. Kim Chen parecía solemne. Aún no es el momento. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Ahora no es el momento, entonces, ¿cuándo? Hong Wanzu lo se quedó sin palabras. No sabía que estaba esperando Kim Chen. En este momento, los ojos de Kim Chen se posaron en el trono. Él no cree que el clan oscuro tenga tan pocas cartas de triunfo. Efectivamente, cuando el asiento real vio caer a innumerables ancestros oscuros y el aliento oscuro regresó al camino celestial del continente Eiyu, en lo profundo de los ojos del asiento real, un destello agudo brilló repentinamente. Tan pronto como apretó los dientes, una pieza de jade negro apareció en su mano. Tan pronto como apareció esta pieza de jade negro, un palpitante aura llenó el aire en un instante. Parece que algún tipo de fuente de radiación malvada ha aparecido en este pedazo de cielo y tierra. Esto es miradas del eclipse supremo y del anciano supremo, todo condensado. Crac. Bajo los ojos del público, el trono rompió el jade negro en pedazos. Bum. Vi una energía mágica que se elevaba hacia el cielo. Después de que el jade negro se hizo añicos, estalló en un suspiro aterrador y entró en el subsuelo de la oscura área prohibida. Próximo momento. Bum. Toda el área oscura y prohibida explotó en un instante, e innumerables tumbas de sangre explotaron desde el fondo del área prohibida, un aura palpitante se elevó repentinamente. Eso es todo al momento siguiente, todos vieron una existencia aterradora y negra como boca del lobo, saliendo corriendo de la tierra. ¡Wow! El sonido de los fantasmas y los aullidos de lobo se extendió rápidamente, la coerción de la clase suprema suprema se liberó instantáneamente, y en el aliento de esta suprema suprema, una ola suprimió toda oscuridad. El poder del origen de la familia se derramó. Es el poder de la familia real oscura. El maestro Po-Jun. Es el maestro Po-Jun. El maestro Po-Jun está realmente en el continente Eiyu. Siento el aliento de esta potencia del clan oscuro, el poder que casi los hizo rendirse, si con Zen y Lin-Juan cambiaron rápidamente sus colores, y el otro ancestor Darktunder y otros también perdieron la voz. Esta persona es una existencia en la oscura familia real. Rompe el ejército. Tan pronto como apareció esta persona, el poder de la familia real oscura se elevó instantáneamente hacia el cielo, Ban, y el poder del eclipse supremo que unía el trono se sacudió un poco hacia atrás al instante, y el asiento real aprovechó la oportunidad para retirarse y llegó al lado de Po-Jun. Familia real oscura. ¿Hay una familia real oscura en la prisión demoníaca infinita? Los ojos del supremo Ki-Juan se abrieron, revelando una mirada de ira. ¿No se han ido ya todos los altos ejecutivos del clan oscuro? Por otro lado, si con Zen y el supremo Lin-Juan llegaron rápidamente al lado de Qin Chen, luciendo aprensivos. ¿Romper el ejército? Qin Chen murmuró, con ojos fríos. En el momento en que apareció esta persona, la sangre del rey oscuro en su cuerpo realmente se sintió como si estuviera a punto de hervir, conteniendo un intento asesino sin fin. Mi señor, este es el enviado emperador de Lord Po-Jun. Esta persona no es del mismo linaje que Lord Ishitian. La invasión de este universo fue presidida por Lord Ishitian. ¿Por qué está Lord Po-Jun aquí? Aquí. Ambos ojos se abrieron con incredulidad. Bajo el aura real ondulante, todos eran débiles y difíciles de mantener. ¿No es la misma vena? Qin Chen entrecerró los ojos, vagamente ya tenía algunas conjeturas. Cabe señalar que en ese momento, Ishitian estaba atrapado, no sólo porque cayó en la trampa de la raza humana, sino también porque fue traicionado internamente. ¿Podría ser que este ejército roto lo hizo? Por otro lado, después de liberarse de los grilletes del eclipse supremo, el trono cayó repentinamente del lado de Po-Jun. Conoce al enviado imperial dijo respetuosamente el trono, luciendo emocionado. El trono, ¿cuál es la situación ahora? Este real oscuro miró al trono con ojos fríos, miró a su alrededor y había una luz fría floreciendo. Capítulo 4823. Familia real oscura. Yuz Wallian dijo respetuosamente. Señor, la barrera más preciosa del clan demoníaco ha sido abierta por nosotros, y lo que está frente a usted es la fuente del alma demoníaca más preciada del Yuan clan demoníaco, mientras controles esta alma demoníaca. La herramienta fuente puede controlar todo el clan demonio del abismo, lo que permite que mi clan oscuro entre por completo en este universo. Po-Jun miró hacia la herramienta fuente del alma demoníaca, y dijo a la ligera. Oh, ¿esa es la herramienta fuente del alma demoníaca? El trono continuó. Pero también estamos en problemas, el jefe del clan eclipse del clan demonio Yuan ha llegado, y el clan demonio Yuan ha llegado. Escondí un pico supremo en este artefacto de la fuente del alma demoníaca. Soberano de los antiguos, no he podido controlar la fuente del alma del demonio, así que sólo podemos dejar que los adultos actúen. Supremo de los pico. Interesante. ¿Es él? Hablando de esto, la boca de Po-Jun dibujó un toque de sarcasmo. Es sólo una cosa vieja que está a punto de entrar en el ataúd, el fuego de la vida en el cuerpo está a punto de salir, y no sé cómo volver para acompañarlos, familia, acompañen a los niños, dejen una última palabra, ¿qué puedo hacer aquí, no sé si vivir o morir? El supremo señor de los antiguos resopló con frialdad, el tipo arrogante. Sin embargo, sus ojos estaban congelados como nunca antes. Familia real oscura, esta no es una persona común. Tienen una posición contra el cielo en la familia oscura. Se rumorea que la familia real oscura tiene un linaje extremadamente terrible y no se puede matar fácilmente. Po-Jun se burló, no es que seas arrogante o arrogante, no es que tengas la última palabra, no importa, el trono, este antiguo ser supremo me será entregado. Has hecho un gran trabajo gracias, Lord Po-Jun el trono imperial parecía extasiado y estaba lleno de energía. No esperes a que sus palabras caigan, Po-Jun ya ha sido asesinado. Con una explosión, un aura oscura impactante brotó de su cuerpo, y el poder de la sangre del rey de la oscuridad estalló sin escrúpulos. Con una ola de Po-Jun, el aura de los demonios avisales en el cielo fue instantáneamente varido de pie con orgullo, como el gobernante del cielo y la tierra, el aliento liberado incluso parecía temblar. Qin Chen comprende que no es el mundo el que le teme, sino las reglas oscuras en este mundo. La sangre del rey oscuro es extremadamente aterradora. Supera a la mayoría de los poderes conocidos y es extremadamente difícil de destruir. De lo contrario, el ancestro espada del Tongtian Sword Pavilion no habría pasado cientos de millones de años y fallado. Matar al emperador Shi Tian. Y este ejército roto, aunque el aliento en su cuerpo es sólo un supremo de última etapa, definitivamente no es más débil que un maestro de nivel supremo pico ordinario. Supremo de los antiguos, deberías ser considerado uno de los seres más desafiantes del cielo en este universo. Deberías conocer el origen y lo extraordinario de este asiento. Te daré una última oportunidad para rendirte ante este siéntate y conviértete en el asiento de este asiento. Un perro, este asiento puede darte un camino glorioso en el futuro romper el ejército de un paso adelante, luciendo orgulloso. HMPH, la escoria del clan oscuro, confiando en su propia sangre, ¿crees que es invencible? Atrévete a ser presuntuoso frente a este asiento. El ser supremo de los antiguos se burló, extendió su mano, golpeó, y el poder del cielo y la tierra rugieron, y no se permitió que existieran las reglas, y se dispersaron. Este golpe puede destruir el mundo. Parece que estás obsesionado. Pohun suspiró y sacudió la cabeza, sin miedo a este golpe, el mismo golpe se estrelló, con una explosión, el mundo se derrumbó, y un monstruoso aliento oscuro se derramó como un océano, como un tsunami. ¡Ban! Bajo este golpe, el mundo se derrumbó, toda la oscura tierra prohibida ancestral estaba a punto de explotar, e incluso el continente Eiyu estaba retumbando como un terremoto. Los maestros estaban aterrorizados por un distancia, y parecía que sus almas estaban a punto de explotar. Con una explosión, Pohun salió disparado, y fue lanzado directamente a miles de pies de distancia. En la base de cultivo, After Todo, no es tan bueno como Wangu Supremo. Su cuerpo se estrelló contra el vacío y luego se detuvo, pero tan pronto como se detuvo, un rugido asombroso brotó de su cuerpo y un aura oscura escapó de él, como si fuera a punto de estallar. Pohun resopló con frialdad, y el aura oscura que se extendió fue instantáneamente inhalada en su cuerpo, y recuperó la calma, pero su rostro estaba un poco sombrío. Un, la familia real oscura, pero eso es todo el anciano de los ancianos se burló. El clan oscuro es fuerte, pero no es una persona ordinaria, sino un grupo étnico de nivel dominante entre el clan demoníaco de nivel superior de todas las razas, el anciano supremo del clan demoníaco Yuan. En términos de linaje, también es la cima del universo, no inferior a nadie más. Señor. Yuzu y los demás miraron nerviosamente, pero antes de que pudiera acercarse, una figura lo detuvo de repente. Es el eclipse supremo. El eclipse supremo tomó medidas y tomó a los ancianos ancianos demoníacos y otros para detener el trono directamente. Esto no les da la oportunidad de interferir. No muy lejos, Pohun frunció el ceño y dijo con frialdad. Debido a que este asiento acaba de despertarse, su poder aún no se ha recuperado a su punto máximo, así que de qué estar orgulloso. No importa cuál sea la razón, si no eres derrotado, no eres invencible. Dame la muerte. La voz cayó, Bum, de repente levantó la mano hacia Pohun, con un aura más aterradora de la abis de Monrace volando hacia el cielo, directamente para romper el ejército. Pohun resopló con frialdad y dio un paso adelante de nuevo. Bum. Bajo este golpe, fue lanzado decenas de miles de pies de nuevo. Durmió demasiado tiempo y su fuerza aún no se ha recuperado hasta su punto máximo. Esta vez, aunque fue derribado, su cuerpo no resultó demasiado herido y el aura oscura circuló por el cuerpo, resistiendo casi todos los ataques. Mata. La cara de Pohun era fea, y no dudó en volver a matar. Si no fuera por alguna razón, no le habrían disparado tan fácilmente. Bum, bum, bum. Los dos lucharon, y el aura oscura aterradora en el cuerpo de Pohun se disparó hacia el cielo, y toda la persona parecía haberse convertido en un dragón oscuro, volando durante nueve días, luchando con el ser supremo. Aunque la base de cultivo de romper el ejército no es tan buena como la del supremo antiguo, no tiene miedo. Buscando la muerte. Wangu Supreme estaba furioso, y una vez más extendió la mano y palmeó a Pohun. Bang, 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 cada vez que abofetea, Pohun es abofeteado volando sin ningún suspenso, pero cada vez que lo matan de inmediato, casi no hay lesiones en su cuerpo, como un monstruo que no se puede matar. Clan oscuro, la defensa física es extremadamente aterradora. El clan demonio del abismo ya se considera una existencia que desafía el cielo en este universo, pero en comparación con el clan oscuro, todavía está lejos de ser suficiente. Esta es una raza poderosa que ha sobrevivido al fin del universo. Sin embargo, ser reprimido así todo el tiempo hace que Pohun se enoje mucho, y finalmente está realmente enojado. Siempre ha dejado una parte de su poder para reprimir una existencia determinada, por lo que no puede ejercer su poder real. Inesperadamente, fue oprimido directamente por el supremo primordial del clan demonio del abismo, haciéndolo insoportable. Pohun, lanzó otro puñetazo, y su poder de repente se multiplicó por diez o incluso por cien, aterrando hasta el extremo. Esta vez, realmente disparó con toda su fuerza. Dio un puñetazo y el vacío se hizo añicos. Con una fuerza tan poderosa, incluso el Dao celestial del continente Eiyu tenía miedo. La ilusión de ser aplastado directamente. Es demasiado poderoso para destruir el mundo. Capítulo 4824. No actúes precipitadamente. Van, esta vez, Pohun no fue sacudido, su poder chocó con el poder del Antiguo Supremo, el poder de la oscuridad y el poder del abismo chocaron entre sí, y fueron emparejados, pero de repente, del poder de Pohun, surgió un poder extremadamente extraño. Tan pronto como apareció este poder, Pohun inmediatamente ganó la partida en la confrontación. ¡Bum! Esta vez, fue el turno del Antiguo Ser Supremo enviado a volar, y su respiración flutuó. ¿Qué? El Supremo Eclipse avisparecía asustado y enojado, y el anciano Wangu Taishan en realidad estaba repelido. El poder de la raza humana, ¿cómo puedes tener una raza humana tan poderosa en tu cuerpo? Dijo enojado el anciano de los ancianos. Justo ahora, fue capaz de suprimir a Pohun, pero un poder humano extremadamente poderoso nació repentinamente en Pohun, lo que lo puso en desventaja. ¿Ustedes, los demonios, pueden integrarse al poder de mi clan oscuro, porque este asiento no puede integrarse al poder de la raza humana? Pohun se burló. ¿Podría ser que te hayas quedado en este continente eiyu todos estos años para darte cuenta del poder de la raza humana en este universo? El anciano de los ancianos frunció el ceño y jadeó. Si ese es el caso, entonces la otra parte da demasiado miedo. No es cierto pero pronto, el señor supremo de los antiguos sacudió la cabeza y sintió que algo andaba mal. El poder de la raza humana es tan fácil de percibir, sin mencionar que la otra parte es un miembro de la familia oscura, no de este universo. Polwerose, si fuera tan fácil percibir un poder humano tan poderoso, la otra parte ya habría controlado todo el universo, y debe haber otras razones. Los antiguos entrecerraron los ojos, ¿cuál es la razón? Pero cuando estaba desconcertado, Pojun se burló y volvió a matar. Un aura oscura trascendental surgió de todo su cuerpo, y en esta aura oscura estaba acompañado por un camino de poder de origen humano. La combinación de los dos formó instantáneamente un estado extremadamente aterrador. ¡Bum! 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 Un ataque tras otro fue reprimido frenéticamente. Y, del cuerpo de Pojun, hay también un poder asombroso de la sangre del rey oscuro. ¡Bum! En su cuerpo, una serie de terroríficos tentáculos oscuros aparecen. Estos no son tentáculos reales, sino la asombrosa fuente oscura condensada, cubriendo el cielo. El sol estaba bloqueado, y casi todo el cielo estaba cubierto. El fuerte aura de la sangre del rey oscuro envolvía directamente toda el área oscura prohibida. Temblor. La sangre del rey oscuro es demasiado aterradora. El clan oscuro, esta es una fuerza imparable, y sienten la coerción desde el nivel del alma. Bum, bum, bum. Baojun y Wangu Supreme lucharon ferozmente, y los dos bandos estaban igualados. Aunque Wangu Supreme tenía una base de cultivo para superar a Baojun, después de todo, no tenía mucha esperanza de vida y su sangre no era tan fuerte. En términos de romper el ejército, no hay suficiente represión. Chicos, vayan y arrebaten esta herramienta fuente del alma demoníaca. Pojun gritó con severidad a Ancestor Darktunder y a los demás mientras luchaban contra el Ser Supremo de la Edad Antigua. ¿Sí? Ancestor Darktunder y otros parecían emocionados, y sin dudarlo, corrieron directamente a la fuente del alma demoníaca, y luego tomaron acción uno tras otro. Sobre la fuente del alma demoníaca, la fuente de la oscuridad se fusionó con ella y comenzó a controlar la fuente del alma del demonio. Bum. Sobre toda la herramienta fuente del alma demoníaca, de repente surgieron auras, rodeadas de una asombrosa energía demoníaca, aparentemente resistiendo frenéticamente el saqueo de los Ancestros del Trueno Oscuro. En este momento, Juzu estaba luchando contra Kiyuan Supreme, Pojun contra Wangu Supreme, Ancestor Ancestor y otros para controlar la fuente del alma demoníaca. Los dos lados inmediatamente cayeron en equilibrio, y los tres Kim Chen presentes estaban presentes. Inmediatamente se hizo perceptible. ¿Eh? ¿Por qué ustedes tres no controlan la fuente del alma demoníaca? Pojun miró atentamente, Bum, sus ojos parecían poder penetrar el cielo y el cielo. Tierra, e instantáneamente cayó sobre el cuerpo de Kim Chen. En un instante, Si Kong Zen y el Supremo Lin Yuan se estremecieron. Tal mirada es demasiado aterradora. Rao es que ambos son maestros de mediano plazo y de nivel supremo. Como si fueran a colapsar. Especialmente el poder de la sangre del Rey Oscuro en el cuerpo de Pojun, incluso a nivel del alma, les causó una supresión asombrosa. Esta es la fuerte represión de los superiores contra los inferiores. Si Kong Zen y Supremo Lin Yuan miraron rápidamente a Kim Chen. Especialmente Si Kong Zen, conocía vagamente la identidad de Kim Chen, por lo que, naturalmente, depende de su decisión. No actúes precipitadamente. Kim Chen envió una transmisión de voz a los dos, la sangre del Rey de la Oscuridad en su cuerpo estaba inactiva al extremo, y luego miró respetuosamente a Pojun, este subordinado estaba previamente inactivo en la majestuosidad de los adultos, así que estuve un poco perdido por un tiempo, por favor perdóname, iré ahora. La voz cayó. Kim Chen trajo a Si Kong Zen y Lin Yuan Supreme, e instantáneamente llegó a la Fuente del Alma del Demonio. Ki Ki movilizó la Fuente de la Oscuridad e invadió la Fuente del Alma del Demonio. Pojun miró a Kim Chen, con el ceño fruncido, vagamente sintió que algo andaba mal, pero no podía entender que estaba mal. En este momento, los ataques del Antiguo Ser Supremo seguían llegando, distrayéndolo. Frente a la Fuente del Alma Demoníaca, Kim Chen infundió el poder de su cuerpo en la Fuente del Alma Demoníaca y, al mismo tiempo, recordó a Si Kong Zen y Lin Yuan Supreme a través de la transmisión de voz. Tengan cuidado, ustedes dos. Si hay un accidente, Capítulo se irá de aquí inmediatamente y llevará a sus subordinados a dejar este universo y regresar al continente oscuro. Señor, usted Si Kong Zen y Supreme Lin Yuan miraron con asombro. No preguntes por qué. Los ojos de Kim Chen eran agudos y sus manos estaban sobre los dos. ¡Bum! Si Kong Zen y Supreme Lin Yuan solo sintieron que la sangre en sus cuerpos estaba a punto de hervir, y Yuan Yuan estaba animando. Es el poder de la sangre del Rey Oscuro. Kim Chen inculcó un rastro del poder de la sangre del Rey Oscuro en su cuerpo en los dos, lo que no solo activó la actividad de la Fuente en los dos, sino que también dejó una marca en los dos. En este momento, ya sea Si Kong Zen, que ya conocía la identidad de Kim Chen, o Lin Yuan Supreme, que acaba de adivinar, su corazón está conmocionado y emocionado, increíble. La sangre del Rey Oscuro es una existencia extremadamente noble. Las acciones de Kim Chen son equivalentes a darle un apellido a un esclavo, lo cual es algo extremadamente honorable. ¿Has sido reconocido por la familia real? Si Kong Zen y Supreme Lin Yuan estaban emocionados y desconcertados. Si Loran es miembro de la familia real, ¿por qué serías tan humilde frente a Lord Po-Jun? Kim Chen parecía conocer las dudas de los dos, y dijo solemnemente. Conozco las dudas en sus corazones, sí, este joven maestro también es miembro de la familia real Oscura, pero él es no en la misma línea que Po-Jun. El propósito de venir al continente Eiyu, uno es tratar de controlar el tesoro de esta raza demoníaca, y el otro es investigar la causa de la muerte del emperador Shittian. ¿La causa de la muerte del señor emperador Shittian? Si Kong Zen y Lin Yuan Supreme estaban conmocionados. Podría decirse que en este momento, los dos de repente pensaron en un rumor que había estado circulando durante muchos años entre los miembros más importantes de la familia Oscura. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 4825. También la realeza. Hay rumores de que la muerte del Lordi Shittian no fue solo una trampa de la raza humana, sino también que fue incriminado por otra oscura familia real. ¿Será que esta transmisión de sonido realmente no es posible? Si Kong Zen y Lin Yuan Supreme temblaban en sus corazones. En ese momento, la voz de Kim Chen volvió a sonar. Creo que deberías haberlo adivinado, si, la muerte del emperador Shittian no fue un accidente, sino que alguien se confabuló con la raza humana en este universo, le di una propina. De la gente, expuso la ubicación del emperador Shittian y tendió una trampa para el emperador Shittian, lo que condujo a la caída del emperador Shittian, y vine aquí para investigar la verdad. Ahora, tengo ya investigué la verdad. El asesino no es otro que el ejército roto boom. La voz de Kim Chen llegó a los oídos de Si Kong Zen y Lin Yuan, y fue como un rayo caído del cielo. Increíble. Lord Shittian en realidad fue asesinado por Lord Po Hun. ¿Cómo es esto posible? En este momento, Si Kong Zen y el Ser Supremo Lin Yuan se sorprendieron y sus ojos estaban aterrorizados. Este secreto es demasiado aterrador, y está relacionado con las luchas internas de los principales líderes del Clan Oscuro, lo que los aterroriza a los dos. Aunque Si Kong Oli Lan y Lin Yuan Oli Gate son extremadamente poderosos, no son fuerzas débiles en el continente oscuro, pero en comparación con la familia real, en realidad son como hormigas. Una vez que están involucrados en tal conspiración, su familia puede ser aniquilada con un chasquido de dedos. Si Kong Zen y Supremo Lin Yuan sintieron un miedo sin precedentes en sus corazones, los dos levantaron repentinamente la cabeza y miraron a Kim Chen. ¿Por qué los adultos deberían contarles ese secreto? El rostro de Kim Chen era solemne. La razón por la que te lo digo es para hacerte saber que romper el linaje del ejército viola el propósito de mi Clan Oscuro, en connivencia con clanes extranjeros, asesinando al mismo clan, el pecado es imperdonable. Espero que vuelvas con vida. Después de llegar al continente oscuro, puedo contarle al mundo sobre esta conspiración, para que todos en mi Clan Oscuro puedan ver claramente su malvado corazón. Tú no no tienes que preocuparte de que nadie crea tus palabras, solo regresa a la oscuridad. Continente, el poder de la sangre del Rey Oscuro en tu cuerpo puede probar la verdad y la falsedad de lo que dijiste, espero que no vivas. A la altura de las expectativas de este joven maestro, y también puede limpiar el mal de mi familia oscura. La expresión de Kim Chen estaba determinada. ¿Qué tal usted, mi señor? Si con Zen y el Supremo Lin Yuan incluso miraron a Kim Chen. Kim Chen les contó este secreto para revelar la verdad después de que regresaran al continente oscuro. Pero, ¿qué pasa con el propio Kim Chen? Kim Chen miró a Po Jun con frialdad. Es posible que Po Jun ya haya visto a través de la identidad del joven maestro. Con su crueldad y su complicidad con la raza humana en este mundo, definitivamente no me lo permitirá. Vete si con Zen y Supremo Lin Yuan se sorprendieron. ¿Qué quiere decir tu señor con que la gente que destruyó el ejército le hará algo? Tan pronto como surgió el pensamiento, ambos se sorprendieron. Y en ese momento, con un estruendo, Po Jun y Wangu Supremo de repente volaron hacia atrás en el vacío, parándose uno contra el otro en el cielo. Ambos estaban cubiertos de cicatrices, sus respiraciones eran vanas, sus respiraciones se enfrentaban y reprimían, pero ninguno de los dos podía hacer nada por el otro. La sangre del rey de la oscuridad es realmente poderosa, pero la sangre de los demonios avisales no es de ninguna manera ordinaria. Además, el ataque anterior del antiguo supremo también contenía magia incesante, por lo que la sangre de los el rey oscuro, que había sido probado y probado antes, no pudo ser aplastado. Maldita sea, si no fuera por el hecho de que la sangre de este asiento no podría ejercerse plenamente en este mundo, ¿cómo podría ser tan vergonzoso? Po Jun estaba molesto, en este mundo, su sangre del rey de la oscuridad Kamui no podía ejercer todo su poder en absoluto. Tan pronto como surgió este pensamiento, Po Jun quedó atónito y sus ojos de repente se volvieron hacia Qin Chen. En este momento, de repente entendió por qué estaba absolutamente equivocado con Qin Chen antes. Debido a que Qin Chen estaba bajo su mirada, era muy natural y no se desanimó en absoluto. Además, Qin Chen tenía un aire de miedo en él. ¿Cómo es esto posible? Con la sangre aterradora de su rey oscuro, los miembros del clan oscuro no deberían poder mirarlo directamente, y se sorprenderán por su aliento. ¿Quién eres? Po Jun frunció el ceño, miró a Qin Chen y preguntó bruscamente. Al mismo tiempo, Po Jun miró a Yuzhou y dijo con frialdad. Trono real, ¿quién es esta persona? Yuzhou estaba atónito. Señor, esta persona es de mi clan oscuro. Pero no sé el origen exacto, pero esta persona vino con la gente de la Tierra Sagrada Sikong y la Secta Sagrada Lin Yuan. ¿La Tierra Sagrada Sikong y la Secta Sagrada Lin Yuan? Po Jun miró a Qin Chen y Lin Yuan Supreme, y los dos instantáneamente sintieron que un aura aterradora los reprimía, lo que hizo que sus rostros se pusieran pálidos, sus expresiones cambiaron ligeramente y sus corazones se aterrorizaron. ¿Quién es esta persona? Po Jun gritó ferozmente. Si Kong Zen y su preme Lin Yuan miraron a Qin Chen, sus corazones se alegraron al instante y no se atrevieron a hablar. Esto enfrió los ojos de Po Jun. ¿Cómo se atreven las personas de estas dos fuerzas principales a no responderle y buscar la muerte? Si Kong Zen, el ser supremo de Lin Yuan, sigue sin responder a las palabras del señor Po Jun el antepasado Han Lei bebió con frialdad, arrogante. ¡Bum! Muchos de sus ancestros oscuros han envuelto por completo la fuente del alma demoníaca en este momento, y la fuente oscura rodante se está vertiendo locamente en la fuente del alma demoníaca, y ya quieren controlar por completo la fuente del alma del demonio. ¿Eh? ¿No hables? Po Jun miró a Qin Chen con ojos agudos, y de repente frunció el ceño y abofeteó a Qin Chen con una bofetada. ¡Bum! Una fuerza aterradora instantáneamente se estrelló contra Qin Chen, y una fuerza majestuosa descendió, cubriendo el mundo y descendiendo sobre la cabeza de Qin Chen. Los ojos del antepasado Han Lei se iluminaron instantáneamente. Durante mucho tiempo no le gustaba Qin Chen, y sucedió que esta persona se atrevió a ofender al señor Po Jun y buscar la muerte. Cuando llegó esta fuerza, Qin Chen instantáneamente sintió que su alma colapsaba y su cuerpo estaba a punto de ser destrozado en el acto. La potencia real oscura de nivel supremo de última etapa es demasiado poderosa bajo este golpe, Qin Chen incluso sintió que se le hizo difícil respirar y tuvo que asfixiarse en el acto. H.M.P.H., ¿puedes manejar la identidad de este joven maestro? Qin Chen resopló, una mirada severa brilló en sus ojos y un mango misterioso apareció de repente en su mano. La espada es la misteriosa espada oxidada. ¡Bum! Una aura oscura aterradora surgió del cuerpo de Qin Chen, y el poder de la fuente infinita de oscuridad se disipó salvajemente. Inspirado al instante. P.F.F.T. Una espada de luz apareció entre el cielo y la tierra, y la espada de luz cortó violentamente, como un rayo, y chocó con la palma de Po Jun. ¡Bum! La luz de la espada se hizo añicos, Qin Chen salió volando y el vacío detrás de él se hizo añicos en el acto, aniquilándose directamente. Pero el poder de la palma de Po Jun también fue partido directamente por la mitad por Qin Chen, que explotó en un instante. La oscuridad ondulante de la sangre del rey y el poder divino, se disipó locamente del cuerpo de Qin Chen, extendiéndose por todo el mundo. ¿Realeza oscura? Sintiendo esta aura, Ancestor Dark Thunder y otros se congelaron. ¿Ese niño es en realidad un miembro oscuro de la realeza? Capítulo 4826. Prestigio real. ¡Bum! ¡Bum! En este momento, el cuerpo de Qin Chen estaba surgiendo con el aliento aterrador de la sangre del rey oscuro, y la sangre del rey, similar a un océano, se extendió, tiñendo el mundo con el color de la sangre. En su mano, la misteriosa espada oxidada tembló, y una tras otra sangre asombrosa brilló en el cielo, formando una situación pareja con Po Jun. Esta es una habilidad única traída a él por la sangre del rey oscuro. Originalmente, con la fuerza y la capacidad de Qin Chen para competir con el pico supremo de mediano plazo, pero enfrentar la potencia suprema de la última etapa definitivamente será peligroso. Después de todo, Qin Chen hoy ni siquiera es el ser supremo. Pero debido a la sangre del rey oscuro en su cuerpo y la interminable fuente de oscuridad absorbida, combinada con la misteriosa espada de óxido, ha perseverado bajo el golpe de romper el ejército. Aún así, su cuerpo todavía temblaba y sintió que iba a ser aplastado en el acto. Qin Chen resistió a la fuerza el sabor a sangre en su garganta, sus ojos estaban fríos y la fuente de oscuridad surgió en todo su cuerpo, como si los dioses oscuros hubieran descendido, observando fríamente al ejército. ¿También eres una familia real oscura? Po Jun miró a Qin Chen con ojos fríos. ¿Y qué? Po Jun, ¿no quieres matarme? Qin Chen resopló con frialdad y se puso de pie paso a paso. Los miembros del clan oscuro de, instantáneamente se convirtieron en un trompo. Potencia oscura. El aura violenta barrió, haciendo que Ancestor Darktunder y otros palidecieran. Nunca imaginaron que Qin Chen también era una familia real oscura. Totalmente inesperado. Pero cuando miro hacia atrás, tiene sentido. Si no fuera por la familia real oscura, ¿cómo podrían si con Qin Chen y su clan Yu Wangu, como Wangu Supreme, se congelara? ¿Otro real oscuro? Hizo que sus corazones y sus ojos se enfriaran. Lo único que los hizo sentir aliviados fue que el cultivo de Qin Chen no era fuerte, y definitivamente no era un gigante. Y mientras fruncian el ceño atentamente, algo inesperado le sucedió. Vi que la mirada de Po Jun se posaba en Qin Chen, indagando constantemente e incluso ignorando al antiguo ser supremo a un lado, pero caminé hacia Qin Chen paso a paso. ¡Bum! Los ojos de Po Jun brillaron con arco iris divinos, mirando a Qin Chen. HMPH, la sangre de este rey, ¿perteneces a esa línea? Sin embargo, ¿por qué nunca te había visto antes? ¿Quién eres? En este momento, finalmente entendió por qué se sintió un poco incómodo cuando vio por primera vez a Qin Chen. Porque el aura de sangre del rey oscuro en el cuerpo de Qin Chen provenía del linaje del emperador Shi Tian, y él nació hostil a sí mismo. Lo que desconcierta aún más a Po Jun es que la sangre del rey oscuro en el cuerpo de Qin Chen no parece ser pura, está ligeramente mezclada, como si estuviera bronceada de alguna manera, y en su cuerpo hay algo completamente diferente a la sangre oscura, el aliento de una familia. ¡Bum! Mientras gritaba ferozmente, disparó directamente, y el aura asesina aterradora se derramó como un vasto océano, corriendo directamente hacia Qin Chen. Cuéntame sobre tu origen. Bebía con frialdad ira asesino, independientemente de la identidad de Qin Chen como una familia real oscura, sus ojos no ocultaban el aura asesina. Aquí hay otros miembros de la realeza oscura, y pase lo que pase, son una gran amenaza para él. Las expresiones de Si Kong Zen y el ser supremo Lin Yuan cambiaron mucho, apresuradamente dieron un paso adelante y dijeron con entusiasmo. Maestro Po Jun, todos son una familia oscura, ¿por qué no? Vamos fuera. Po Jun los ignoró a los dos y los reprimió con una gran mano. Con un resoplido, Si Kong Zen y Lin Yuan Supreme fueron arrojados por Ki Ki, escupiendo sangre y luciendo horrorizados. En un momento crítico, una energía de espada negra apareció de repente. ¡Bum! Es Qin Chen. De repente apareció frente a Si Kong Zen y el supremo Lin Yuan, la energía de su espada se elevó hacia el cielo, como un poste de espada que podría alcanzar el cielo, reteniendo firmemente el golpe de Po Jun. ¡Pum! El asombroso rugido resonó, el cuerpo de Qin Chen tembló bajo el golpe de Po Jun, la energía de la espada estaba aumentando y toda la persona estaba a punto de explotar en el acto. En su cuerpo, incluso hubo un crujido, la piel se agrietó y el aura aterradora surgió, y el vacío alrededor de Qin Chen se derrumbó directamente. Pero no se movió en absoluto, no se retiró, miró fijamente el ataque de Po Jun y gritó así con Zen y al supremo Lin Yuan. Ustedes dos, no se preocupen tanto por eso, vayan y escucha a este joven maestro. Orden, sal de aquí y regresa al continente oscuro. Señor. Si Kong Zen y el supremo Lin Yuan miraron a Qin Chen con incredulidad, sus expresiones emocionadas y sus corazones conmovidos. En este momento, estaban realmente conmovidos. No mires lo poderosos que son en el continente Eiyu, la tierra santa Si Kong y la secta sagrada Lin Yuan, son las tres fuerzas principales, pero en el continente oscuro, frente a la familia real, son realmente como hormigas, no valen la pena en absoluto. Una mención. La importancia de un miembro de la familia real trasciende absolutamente a toda su familia y todo su poder. Ahora, como familia real, Qin Chen, con su carne y sangre, ha llevado a cabo por la fuerza el ataque de destrucción del ejército para los dos. Tal escena tocó profundamente sus corazones y los hizo arriesgarse. Ganas de romper el cuerpo de Qin Chen en pedazos. Pero este pensamiento acaba de surgir, pero fue interrumpido por Qin Chen, ¿qué están haciendo todavía ustedes dos? ¿Por qué no se dan prisa? Gritó Qin Chen. Pero nada más que salir. Una descarga aterradora salió del cuerpo de Qin Chen, sacudiendo violentamente a Si Kong Zen y al ser supremo Lin Yuan. ¡Bum! Los dos fueron expulsados directamente del área, y debido a esto, Qin Chen escupió una bocaneada de sangre, fue invadido por la fuerza del ejército de ruptura y resultó herido en el lugar. El supremo Si Kong Zen y Lin Yuan miraron a Qin Chen con emoción, e incluso había lágrimas en sus ojos. Era porque eran gigantes que habían estado protegiendo aquí durante cientos de millones de años, y no podían te ayudar pero estar sorprendido. Al final, se miraron, miraron la expresión determinada de Qin Chen, apretaron los dientes, golpearon, y los dos se dieron la vuelta al instante y salieron corriendo del área oscura prohibida. Quiero ir, ¿puedo ir? Al ver esto, los ojos de Po Jun brillaron, su respiración se conmocionó y un aura aterradora se movió hacia Si Kong Zen y el ser supremo. De Lin Yuan fue un ataque salvaje. Un aura aterradora instantáneamente descendió sobre los dos. Si Kong Zen y Supreme Lin Yuan se pusieron de pie con el pelo frío y un aura de muerte descendió instantáneamente. Irresistible. Sintiendo el ataque del ejército destrozado, los dos tenían tal idea en sus corazones. Este golpe, el oponente es extremadamente despiadado, definitivamente lo matará por completo, sin dejar lo más mínimo. Demasiado vicioso. Los dos estaban furiosos y liberaron frenéticamente a Kung Mo Gon y Lin Yuan Shimen para resistir el ataque de Po Jun. ¿Qué pasa con la oscura familia real? Como los maestros supremos a medio plazo, también se los considera las potencias del continente oscuro. ¿Cómo podrían estar dispuestos a ser decapitados y asesinados tan fácilmente por otros? Uno por uno resistieron frenéticamente. Era sólo que acababan de liberar sus defensas cuando escucharon un clic, y Lin Yuan Shimen y Kung Mo Gon fueron reprimidos por el aura de romper el ejército, y en un instante, pequeñas grietas se abrieron una tras otra. El poder real es imparable. No. Los dos gritaron en estado de shock. Capítulo 4827. Carne y sangre. En términos de cultivo, sólo son supremos a medio plazo, mucho peores que Po Jun. En términos de identidad, la oscura familia real de Po Jun puede suprimirlos por completo. No importa desde cualquier ángulo, es imposible resistirse. La fuerza aterradora retumbó hacia abajo, como si el cielo y la tierra se estuvieran derrumbando, aniquilándolos a los dos directamente. En este momento crítico, un fuerte grito de repente sonó. Rompiendo el ejército, tu oponente soy yo en medio de la crisis, una figura apareció de repente. Es Qin Chen. Se detuvo ante el ataque del ejército roto, y detuvo el ataque. Con un fuerte estallido, Qin Chen fue directamente noqueado, su cuerpo casi explotó, había heridas por todas partes, su respiración era vana y casi explota en el acto. Visibles a simple vista, aparecieron innumerables grietas en el cuerpo de Qin Chen y brotó sangre, lo cual fue extremadamente miserable. Señor Sikon Zen y Supreme Lin Yuan se sorprendieron y exclamaron. ¿Los adultos resultaron tan gravemente heridos a causa de ellos? Ancestor Dark Thunder y otros también quedaron atónitos. Increíble. ¿Cómo puede haber una familia real tan estúpida en este mundo? ¿Dispuesto a resistir el ataque de sus subordinados? ¿Esto, es demasiado estúpido? Es inimaginable. Cabe señalar que el continente oscuro ha sobrevivido al ciclo de destrucción cósmica. En el continente, los fuertes son como nubes, y las fuerzas están por todos lados, pero todos piensan en cómo protegerse. Este es un continente despiadado. El cielo y la tierra no son benévolos, y tratan todas las cosas como perros de comida. El camino del cielo es el más despiadado, pero no te perdonará la vida por ser cariñoso, ni te castigará por tu crueldad. El camino del cielo no tiene emociones y representa el movimiento del cielo y la tierra, el nacimiento y la muerte de la materia. Destruirte, ¿qué tiene que ver contigo? Este es el camino del cielo. Entonces, en el continente oscuro, todos son extremadamente despiadados. Han pasado por el ciclo de destrucción de eras y están acostumbrados a ver la destrucción de mundos. Para alcanzar un pico más alto, han abandonado todo lo que puede ser abandonado emoción. Familia, amor, amistad. Todos estos son opcionales. Solo para alcanzar la cima de las artes marciales. En cuanto a los subordinados, es para el sacrificio. Ahora las acciones de Qin Chen los han conmocionado profundamente, haciendo que sus corazones sufran una conmoción sin precedentes. ¿Qué estás haciendo todavía? ¿Por qué no te apuras? Deteniendo el ataque de Pojun, Qin Chen se limpió la sangre de la comisura de la boca y rugió así con Zen y Supremo Lin Yuan. Recuerda, vive, debes volver con vida. Qin Chen dijo bruscamente, pero se dio la vuelta y se enfrentó con resolución al ejército roto, su cuerpo era majestuoso, como una montaña, con firmeza. Protegieron así con Zen y Lin Yuan Supreme, inflexibles y decisivos. Sí con Zen y Supreme Lin Yuan tenían lágrimas en los ojos. Los dos miraron la espalda de Qin Chen. Aunque el cuerpo no era majestuoso, era como un pilar, que estaba firmemente grabado en sus mentes, para siempre. No borrado espera, obedece tus órdenes. Tan pronto como la voz cayó, los dos quemaron frenéticamente sus orígenes, golpeando, y sin girar la cabeza, salieron corriendo del área prohibida oscura. Por el bien de los adultos, tienen que vivir y salir con vida. Buscando la muerte atravesando el ejército, disparó de nuevo, con una explosión, un aura asesina interminable se desbordó, las reglas se estaban retirando y fueron suprimidas directamente. Broken Army, tu oponente soy yo. Qin Chen dejó escapar un largo rugido, la energía de su espada se elevó hacia el cielo. En este momento, toda su persona parecía estar fusionada con la misteriosa espada oxidada, y el humano y la espada se unificaron y estallaron. Boom. La espada aquí alcanza el cielo, atravesando los nueve cielos, Qin Chen quema la sangre del rey de la oscuridad, resiste el ataque del ejército y evita que ataque. Si con Zen y otros. Si con Zen es soberano Lin Yuan debe vivir. No es que Qin Chen tenga sentimientos por el clan oscuro, pero solo si si con Zen y Lin Yuan soberano están vivos, di el secreto de Shi Tian se filtrará y el clan oscuro estará completamente en crisis. En el análisis final, todavía es por el bien de la raza humana y el universo. La familia oscura es demasiado poderoso, especialmente cuando están unidos, solo permitiéndoles tener un caos interno primero, puede haber una solución. Aproveche la oportunidad. Bajo la obstrucción de Qin Chen, si con Zen y su pre-me Lin Yuan salieron corriendo al instante y vinieron a la periferia de la oscura área prohibida. Maldita sea, trono real, detenlos. Po Jun cambió de color y gritó en voz alta. No importa que, no podía dejar que si con Zen y su pre-me Lin Yuan se fueran. Aunque no sabía cuál es la identidad de Qin Chen, y no sé por qué Qin Chen, una familia real oscura, está dispuesta a resistir así con Zen y Lin Yuan si con respecto a las lesiones. Sin embargo, las acciones de Qin Chen fueron extremadamente extrañas, lo que hizo que Po Jun sintiera levemente que debía haber alguna conspiración involucrada. Nunca dejes que nadie abandone este lugar. Sí. Cuando la sede imperial escuchó la orden de Po Jun, inmediatamente gritó fuerte, se tambaleó y fue directo a matar así con Zen y al supremo Lin Yuan. ¡Bum! Por un momento. En la etapa posterior, el aura de la clase suprema estalló instantáneamente, aplastándolo. Supremo eclipse, detenlo esperando que llegara el ataque del trono, el anciano supremo de los ancianos gritó de repente. Sus ojos parpadearon, y vagamente pudo ver algo. Las dos familias reales de la familia oscura frente a él parecían estar en desacuerdo entre sí. Entonces, sólo para agitar las aguas turbias. Sí, el anciano supremo de Wang o el supremo eclipse quedó atónito por un momento, luego reaccionó al instante y sonrió sombríamente. Se tambaleó, sus pasos cruzaron, y con un fuerte golpe, subió al trono y bajó con fuerza, el poder de las capas de demonios se elevó hacia el cielo, y el vacío debajo explotó, matando a Sikon. Zenel y el trono supremo de Lin Yuan cayeron directamente en un abismo del espacio. Su majestad, su oponente soy yo supreme eclipse se rió, y el asesino se acercó. Tu el trono se enojó, pero ante el ataque del eclipse supremo, no se atrevió a ser descuidado y sólo pudo resistir con fuerza. ¡Bum! 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 Los dos lados instantáneamente se convirtieron en una bola. Aprovechando la oportunidad, Sikon Zen y Lin Yuan se tambalearon, de repente salieron corriendo del área oscura prohibida y desaparecieron aquí. Maldición el ejército destrozado apretó los dientes y rugió. Bajo esta circunstancia, Sikon Zen y Lin Yuan supreme en realidad escaparon. ¡Maldita sea! Miró a Kim Chen, su intención asesina estaba hirviendo, su mano derecha reunió un poder aterrador y, con una explosión, un poder supremo aterrador de última etapa, se reunió instantáneamente en su puño derecho. Muchacho. Aparecen runas oscuras. Cada runa contiene el poder de las reglas supremas, y tan pronto como aparezca, el vacío que rodea la runa colapsará directamente. Muchacho, ya que estás cortejando a la muerte, entonces te cumpliré. Con un rugido, Pohun golpeó repentinamente, y el vacío frente a él se sacudió como un gran terremoto. La fuerza colapsó directamente como una frágil pompa de jabón. ¡Bum! Un golpe aterrador se estrelló contra el cuerpo de Kim Chen, dejándolo inconsciente, y con una explosión, un rugido salió del cuerpo de Kim Chen, y sus órganos internos casi explotaron en el acto. PFFT. La sangre brotó salvajemente, Kim Chen fue sacudido y salió volando, su carne y sangre volaron. Demasiado fuerte. Tan poderoso, con sólo un golpe, Kim Chen casi muere, sin dejar huesos. El vacío en el cuerpo de Kim Chen se retiró violentamente. Dondequiera que pasaba, el vacío se rompía capa por capa, revelando un vacío feroz. CAPÍTULO 4828. DIFÍCIL DE ALCANZAR EL CIELO. Una capa de oscuro poder destructivo recorrió el cuerpo de Kim Chen sin escrúpulos, matándolo por completo. ¿Eh? ¿Cómo puede ser tan bajo tu cultivo? Pohun frunció el ceño y miró a Kim Chen. Bajo este golpe, sintió vagamente el cultivo de Kim Chen. Parece que incluso el supremo el reino nunca ha sido alcanzado. ¿Cómo es esto posible? La fuerza que Kim Chen ha mostrado hoy es extremadamente aterradora y ha superado con creces a algunos de los picos supremos de mediano plazo. Sorprendido en su corazón, Pohun se burló con la comisura de su boca. Soportando este golpe a la fuerza, incluso el ser supremo en la etapa posterior quedaría gravemente herido e incluso caería. ¿Cómo podría resistir Kim Chen, un hombre joven, incluso un miembro de la familia real? Los miembros de la familia real tienen la sangre del rey de la oscuridad, y pueden tener una ventaja absoluta frente a otros miembros del clan oscuro, pero frente a ellos mismos, la ventaja del oponente se ha ido. Bum. En el cuerpo de Kim Chen, surgió un poder aterrador. Puff, puff. Su carne y su sangre fueron invadidas locamente por el poder de la sangre del quebrantado rey de las tinieblas, y no pudo detenerlo en absoluto. En este momento, Kim Chen de repente sonrió mientras miraba así con Zen y Lin Yuan Zizun que ya se habían ido. ¿Es fuerte el poder de la sangre del rey oscuro? En este momento, Kim Chen activó silenciosamente el aterrador poder de la sangre del trueno en su cuerpo. Bum. Un rayo de asombrosa luz de trueno recorrió su cuerpo, y los truenos y relámpagos ilimitados surgieron, cubriendo instantáneamente la sangre del rey de la oscuridad que había irrumpido en su cuerpo. El linaje del trueno es inigualable, como dragones de trueno rugientes, recorriendo el cuerpo de Kim Chen. El poder de la sangre del rey oscuro, que era inescrupuloso e imparable en el cuerpo de Kim Chen, fue envuelto rápidamente en este momento y luego refinado rápidamente por el poder del trueno. Devorador. En el mundo caótico, el árbol demoníaco de Miriam Realm se movilizó al mismo tiempo, combinado con el poder del trueno, para tragarse directamente el poder de la sangre del rey oscuro que rompió el ejército y luego se fusionó con él, en el cuerpo de Kim Chen. Bum. El cuerpo casi roto de Kim Chen se condensó una vez más. El poder aterrador de la sangre del rey en su cuerpo se agitaba locamente, y la oscuridad rodante de la sangre del rey surgió, tragando al ejército roto. Después de una fuerza, el el aura de sangre del rey oscuro en su cuerpo se disparó instantáneamente. No débil sino fuerte. En este momento. El cabello negro de Kim Chen está agitado, como un dios, de pie con orgullo en el mundo, barriendo todo. ¿Cómo es esto posible? Pohun mostró una mirada de ira e ira. Un golpe que contenía la sangre de su aterrador rey de la oscuridad, no solo no tuvo ningún efecto, sino que hizo que el aura de Kim Chen en un instante. Volando. ¿Quién diablos eres tú? Pohun miró a Kim Chen y rugió. ¿Quién soy yo? Solo soy un miembro ordinario de la familia real oscura, Pohun, violaste la voluntad de mi familia oscura, hiciste lo contrario e incriminaste al emperador Shytian. Hoy, haré que te deshonres, te conviertas en una existencia despreciada por miles de gente, y tomar venganza por el emperador Shytian. Kim Chen dijo con frialdad. Tan pronto como salieron estas palabras, el mundo se estremeció. El asiento real y otros estaban muy conmocionados. ¿Esta persona es para vengar al emperador Shytian? ¿Podría ser que los líderes principales del clan oscuro ya sabían lo que habían hecho? En un instante, Juzhou y los demás estaban casi asustados. Hasta la muerte. En esos días, obedecieron las órdenes de Pohun y le tendieron una trampa a Shytian, lo que hizo que Shytian cayera. Aunque hubo noticias sobre el continente oscuro, causó la ira del clan de Shytian. Sin embargo, en aquel entonces, la otra parte no tenía evidencia alguna, y al final no tuvieron más remedio que dejarlo ir. La aparición de Kim Chen ahora sorprendió a Juzhou y los demás. ¿Será que lo que hicieron en ese entonces quedó completamente expuesto? Su Excelencia el Trono parecía sorprendido y miró a Pohun. ¿Por qué estás entrando en pánico? Pohun resopló con frialdad y miró a Kim Chen. Solo eres tú. No sé dónde el cielo es alto y la tierra es espesa. Un niño que no sabe de dónde viene, se atreve a enojarse frente a este asiento. Hoy, si este asiento no te mata, no se llamará Pohun Boom. Atravesando el ejército y saliendo, el aura asesina es temeraria. ¿Qué pasa si Kim Chen resiste su propio golpe? Mientras realmente muestre su último movimiento, con el nivel de cultivo del niño frente a él, ¿cómo puede escapar de su último movimiento? Solo puede seguir el camino obedientemente. ¡Bum! El aura de la sangre del rey oscuro ardía sobre él. Por un momento. ¡Wow! Llanto fantasmal. Entre los cielos y la tierra, las terribles reglas oscuras rodaron hacia abajo, como entrar al purgatorio en un instante, con reglas oscuras por todas partes. ¡Bum! Sobre el cielo distante, los cielos están rodando, y los cielos del mundo de los demonios están perturbados, e incluso fuera del mundo de los demonios, se eleva un aura del origen del universo. Originalmente, bajo la cubierta de la prisión del demonio infernal, el aura del continente EIU no se podía transmitir en absoluto, y ya estaba extremadamente integrado con el reino de los demonios, por lo que no atraería al objetivo del origen. Del universo. Pero el aliento de sangre del rey oscuro liberado por Pojun en este momento es demasiado fuerte. Este es el linaje supremo del clan oscuro. El aura de sangre del rey aterrador se balanceó entre los cielos y la tierra, atrayendo instantáneamente el cosmos contra. ¡Bum! Uno tras otro, apareció la regla suprema del trueno, para reprimir al ejército destrozado. Sin embargo, en el cuerpo de Pojun, una fuente de aura humana y demoníaca se elevó, y estas dos fuerzas instantáneamente se fusionaron en su fuente oscura, causando que el aura oscura en su cuerpo se redujera en gran medida en un instante. Sobre el cielo, el origen del universo parece haber perdido su objetivo, la regla suprema es sólo un rugido constante, pero nunca ha sido derribado contra el ejército. ¿Los dos orígenes del demonio y la raza humana? ¿Cómo hiciste esto? El ser supremo aspiró en el aire y miró horrorizado. El eclipse supremo también parecía sorprendido y enojado. Todos saben que después de que el clan oscuro ocupó la prisión infernal demoníaca, establecieron el continente Eiyu y capturaron las potencias de todas las razas en este universo. El propósito es integrar el camino celestial de este universo. Para que el camino celestial de este universo ya no está dirigido a ellos. Sin embargo, esto es sólo un pensamiento de la familia oscura. Realmente tratar de hacer esto es extremadamente difícil. Quizás personas como el hada divina Fénix, el príncipe Kilín, etc. Aún puedan hacer esto, simplemente tragar la oscura fruta sagrada refinada de la sangre de todas las razas. Esto se debe a que su cultivo no es alto, sólo están en el rango de venerables, y la probabilidad de ser bloqueados por el origen del universo es baja. Además, con la fusión de la fruta sagrada oscura, pueden evolucionar naturalmente esta pieza en el poder cósmico del cuerpo. Pero romper el ejército es diferente, él es la potencia suprema en la etapa posterior, y también es una familia real oscura, con una base de cultivo que llega al cielo. Con su base de cultivo, para no ser el objetivo de este mundo, el poder de la raza humana y el poder de los demonios que necesitan ser reunidos alcanzarán un nivel extremadamente aterrador. Este mundo simplemente no puede proporcionarles suficientes nutrientes. Sin mencionar nada más, puedes ver las pistas sólo de Shiken Supreme y Lin Yuan Supreme. Con sus dos fortalezas de nivel supremo a mediano plazo, es extremadamente difícil lograr esto, casi tan difícil como alcanzar el cielo. Capítulo 4829. Todavía hay una cara para preguntarme. Stone Mark Supreme está sentado en el vacío fuera de la prisión demoníaca infinita durante cientos de millones de años, devorando constantemente las estrellas mágicas en la prisión demoníaca infinita, refinando el poder infinito en ella, y sólo entonces puede condensar algo similar a sí mismo. Nivel de poder demoníaco. Shikon Zen permaneció en la oscura tierra ancestral durante todo el año. En esta oscura tierra ancestral, estaban las centrales eléctricas que cayeron de la raza demoníaca del abismo y el poder de la prisión infernal del demonio. Cientos de millones de años de arduo trabajo le han impedido ser reprimido por este cielo. ¿Y qué pasa con este ejército roto? Shui Wei está muy por detrás de sí con Zen y Shiken Supreme, ¿cómo lo hizo? Muchacho, vete al infierno. Po Jun ignoró la conmoción de las personas a su alrededor y abofeteó a Kim Chen directamente, sin darle a Kim Chen ninguna oportunidad adicional en absoluto. ¡Ja ja ja! Frente a este ataque de Po Jun, los ojos de Kim Chen estaban fríos, se paró con orgullo en el vacío y de repente se echó a reír. Entonces, en realidad ignoró el movimiento de Po Jun, sosteniendo la espada con ambas manos, con un golpe, en la misteriosa espada oxidada, un aliento impactante revivió, en ese aliento, el poder de la sangre del rey oscuro se agitó, luego, bajo la atenta mirada de todos, Kim Chen golpeó con una espada el área oscura y prohibida que se encontraba debajo. ¡Bum! La luz de la espada se elevó, convirtiéndose en un pilar de espada oscuro que alcanzó el cielo y se insertó en el suelo en un instante. El aliento de la sangre del rey oscuro se precipitó instantáneamente en el área oscura prohibida. ¡Bum! Toda la oscura área prohibida fue destrozada en un instante, como si hubiera ocurrido un gran terremoto, y una violenta explosión rugió. Este lado del mundo está temblando violentamente, el cielo se desgarra y el suelo oscuro y prohibido se abre directamente por innumerables brechas y grietas, como si se acercara el final. ¿Qué está haciendo este niño? El Antiguo Supremo y otros miraron incrédulos. En esta coyuntura de vida o muerte, Kim Chen no sólo no resistió el ataque del ejército de Po, sino que disparó al área oscura y prohibida debajo. Sabía que no era rival y tenía que esperar a morir. Justo cuando tenían dudas. Tu, cortejando a la muerte Bo Hun, que tenía una expresión tranquila al principio, de repente cambió su expresión. No le importaba seguir atacando a Kim Chen, y sus manos instantáneamente convergieron en una oscuridad aterradora la runa, frente al área oscura prohibida debajo, fue severamente suprimida. Pero es demasiado tarde. Ja ja ja, ja 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 ja. Uno tras otro, el sonido de la risa de repente resonó a través de los cielos y la tierra, reverberando salvajemente en el vacío, el sonido era como un trueno, y el sonido pareció penetrar después de ser bloqueado por el destino, llegó en un instante. ¡Bum! En el área oscura y prohibida debajo, de repente estallaron deslumbrantes luces blancas estas luces blancas estallaron con un aura extremadamente profunda y aterradora, manifestando una figura humana. Tan pronto como apareció esta persona, un aura que suprimió los cielos la atravesó instantáneamente. ¿Cuántos años? El anciano finalmente salió del apuro. Este es un anciano con barba gris y cabello en un moño, con un porte elegante, vestido con ropa blanca. Y apareciendo desde el suelo. Condensando el vacío. ¡Bum! Tan pronto como apareció, el aliento del destino apareció en el cielo y la tierra. Un vacío del destino apareció entre el cielo y la tierra, y aterrizó en la tierra de esta oscura tierra prohibida, formando un deslumbrante runa Artes Bum. Esta runa chocó con la runa oscura lanzada por Pojun, y el cielo y la tierra colapsaron inmediatamente, y ambos desaparecieron en el vacío, convirtiéndose en nada y disipándose. Esto es al ver a este anciano que apareció de repente, las pupilas de las potencias demoníacas avisales como el anciano supremo de los antiguos y el eclipse supremo de repente se encogieron, todos mostrando conmoción. Porque todos conocen a la persona que tienen delante. Esta persona no es otra que uno de los gigantes más importantes de la raza humana en ese entonces. La secta secreta celestial es sólo el centro neurálgico del maestro de la secta secreta celestial, el anciano secreto celestial, el anciano supremo oji supremo. De Promises Overeign en ese entonces tenía una gran reputación en este universo, era un maestro en el nivel máximo y soberano, y su voz sacudió el universo. Es sólo que cuando oji supremo invadió el clan oscuro, la raza humana y la raza demoníaca ya habían caído. Por esta razón, One Demon Race también perdió a todos los maestros supremos superiores, pero ¿por qué oji supremo aparece aquí? El ser supremo de los antiguos, mantente a salvo. El supremo oji apareció, y el aura del destino estaba surgiendo. Miró a su alrededor, vio al supremo de los antiguos y sonrió. Repentinamente. El ser supremo, ¿por qué sigues vivo? El ser supremo de los antiguos estaba furioso. También había luchado contra Uji Supreme en esos días. Este es un hombre fuerte que no es inferior a él, y puede ser considerado como un viejo oponente. Tu viejo no ha muerto todavía, ¿cómo puedo morir? El ser supremo sonrió y miró al ser supremo de los antiguos. Han pasado cientos de millones de años. Es naturalmente muy feliz cuando vuelve a ver el sol. Luego, Uji Supremo miró a Pojun, sonrió y dijo, Pojun, ¿no esperabas que este anciano saliera de problemas, verdad? Pojun miró a Uji Supremo con ojos fríos, y luego de repente se dio la vuelta. Miró a Kim Chen, chico, ¿cómo te atreves a romper el sello de este asiento y cortejara la muerte? Boom. Estaba furioso, con una impresionante intención asesina, y golpeó directamente a Kim Chen. Con un golpe, el mundo se derrumbó. Donde quiera que pasara el golpe, el vacío explotaría directamente, como si hubiera ocurrido una explosión en cadena. Boom. Pero en un momento crítico, su puño fue detenido. La persona que lo bloquea es Uji Supremo. ¿Es demasiado matar al salvador del anciano frente al anciano? Toda la persona parece estar libre de los grilletes del destino y no está controlada por el destino. Por supuesto, este no es el verdadero río del destino, solo una proyección del río del destino, o una rama, pero ya es extremadamente aterrador. ¿Ustedes dos están realmente unidos? Las pupilas de Pojun estallaron en un destello. En este momento, finalmente entendió el propósito de la pelea de Kim Chen consigo mismo. Resulta que su hijo y yo comenzamos a hacerlo solo para extraer todo el poder de la deidad para liberar el poder de la sangre del rey de la oscuridad, para darle al Uji Supremo la oportunidad de escapar. Pojun entendió de inmediato. Cuando se acercó, las llamas brotaron de sus fosas nasales y estaba furioso. Lo cabreaba. Cabe señalar que para suprimir a Uji Supremo, gastó mucha energía para refinarlo, y estuvo a punto de tener éxito, pero se quedó corto en este momento crítico. Muchacho, como mi clan oscuro, en realidad te uniste al clan humano, ¿cuál es tu pecado? Rugió, su ira se elevó al cielo y se estremeció salvajemente. Kim Chen se burló. Hermano Hun, ¿cuál debería ser la culpa? Usted fue el responsable de sus propios deseos egoístas, independientemente de la amistad de su clan, mientras cooperaba con el clan Yuanmo y se ganaba a los demás. Trono, etc. Los humanos, a su vez entregando noticias al clan, incriminaron deliberadamente al emperador Shytian, para que el emperador Shytian cayera y les diera la oportunidad de invadir este universo. Incluso, después de exponer mi real identidad, ignoré a Indiscriminate, quiero matar directamente a este joven maestro, destruir el cadáver, destruir el rastro y matar la boca. Hiciste algo tan despreciable, y tienes la cara para preguntarme? ¡Bum! Kim Chen gritó con enojo, su voz resonaba y la justicia era impresionante, resonando en todo el continente eiyu. Capítulo 4830. Cuatro aserialos. ¿Puedes conspirar con los demonios, confabularse con la raza humana y matar al mismo clan, ¿por qué no puedo ganarme a la raza humana en este mundo y al goji supremo? Hoy, quiero exponerte por traicionar al grupo étnico y matar a tus compatriotas. La verdad, para que miles de miembros del clan oscuro sepan qué tipo de rostro eres y cuán despreciable es tu linaje. Kim Chen rugió al cielo, era la verdadera justicia las palabras estremecieron al mundo. Su voz reverberó salvajemente en el continente eiyu, llegando a los oídos de todos los miembros de las tribus oscuras del continente eiyu. Él quiere revelar la verdad del año. Padre, es el señor Slordak en este momento. Además de la oscura tierra ancestral, Si Kong Chen y Supreme Lin Yuan ya se habían reunido con los maestros de las dos fuerzas principales, y estaban discutiendo cómo retirarse cuando escucharon una voz tan impactante. Todos estaban conmocionados. Resulta que Lord Pojun ha hecho tantas cosas despreciables en este continente eiyu. La gente y los dioses están enojados. Tú el ejército destrozado rugió horrorizado. ¿Qué soy? ¿Crees que no sé cuál es tu propósito? Kim miró agudamente. Te quedaste en este continente eiyu, cortejaste a Yuzu y a otros, y aparentemente les diste un futuro brillante, de hecho, solo úsalos. Tu propósito es alcanzarte a ti mismo. Los ojos de Kim Chen dispararon un arco iris y avanzó paso a paso. Lin Li se extiende salvajemente por todo el continente eiyu. En todo el continente eiyu, innumerables miembros del clan oscuro se detuvieron, miraron hacia el cielo y se miraron horrorizados. Kim Chen dijo con frialdad. Usaste los demonios del abismo para atacar a la secta Tianji y asediaste al supremo de Uji. Cuando el supremo de Uji respetó la herida, la suprimiste, pero al mismo tiempo, atacaste en secreto al Uji supremo. Muchos de los demonios abisales, muchas personas poderosas en el cuerpo han caído, y los has tomado dentro de tu cuerpo. Tu propósito es devorar el origen de los demonios en sus cuerpos, así que que no temerás la supresión de este mundo. Eres despiadado y despiadado, para volverte más fuerte, ¿qué más no puedes hacer? Los miembros de la tribu oscura en el continente eiyu también son cultivados deliberadamente por ti. A medida que la gente crece, deja que el continente eiyu se fusione con el dao celestial del mundo demoníaco. El propósito es hacer que los innumerables miembros del clan en este continente eiyu sean más fuertes. Al final, completamente refinarlas y devorarlas para que puedas convertirte en ti mismo incluyendo este asiento imperial y otros, deliberadamente los dejaste morir en la batalla, y luego les diste la oportunidad de resucitar, solo para controlarlos por completo. Tristemente, ni siquiera saben que todo el eiyu continente es tu rompiste el ejército solo en el campo de entrenamiento de sacrificio. Cada clan es tu nutriente y alimento. Para volverte más fuerte, tienes que tragarte a tantos compatriotas. ¿Sigues siendo humano? Boom. Kim Chen avanzó, su ira se elevó hacia el cielo. El sonido de un trueno rodante se extendió por todo el mundo, como un rayo del cielo azul. Boom. Una piedra levantó mil olas. Todos los miembros del clan oscuro que escucharon las palabras de Kim Chen cambiaron de color y entraron en pánico en sus corazones. Todos eran propiedad de Lord Po-Jun es cierto? Pero cuando recuerdan la crueldad de la oscura familia real, todavía creen vagamente en este hecho. Frente a la familia real, es mejor que la tierra santa de Sikon y el prospectus Yuan Shengmen, me temo que también es una existencia parecida a una hormiga, ¿qué son los miembros del clan ordinarios? Señor, esto incluso el trono imperial y otros lo están mirando, ojos parpadeando, su expresión horrorizada. La expresión de Po-Jun cambió, y gritó ferozmente. Todos, no escuchen las tonterías de esta persona, esta persona está tratando de perturbar el corazón de los militares y alienarnos deliberadamente diferente. En este momento, el ser supremo de los antiguos dio un paso adelante y miró a Po-Jun con una mirada fría. Po-Jun, dime, ¿dónde estaba la fuente profunda del demonio profundo en tu cuerpo? Viene de... ¿Cómo los gigantes de mi Yuan Demon Races sitiaron y mataron a Wuji Supreme, ¿cómo murieron en la batalla? Boom. El ser supremo de los antiguos gritó ferozmente, y el aura asesina estaba hirviendo. De hecho, desde el principio, la raza demoníaca y los Dark Races nunca cooperó completamente, solo se usaron mutuamente. Sin embargo, el supremo primordial no esperaba que el clan oscuro y el capítulo del clan Demon cooperaran una vez, y la otra parte llevó a cabo un acto tan siniestro. Con el fin de destruir a los principales líderes de la raza humana, el poder y el mundo de los demonios sufrieron grandes pérdidas, y muchos hombres fuertes cayeron uno tras otro. En retrospectiva, ¿cuántos de los hombres fuertes caídos realmente murieron a manos de la raza humana? En retrospectiva, hay demasiadas dudas. En esos días cuando los demonios Yuan y el clan oscuro cooperaron, se podría decir que fue un rayo, lo que tomó al clan de los 10.000 por sorpresa y logró resultados sorprendentes. Varias fuerzas superiores de la raza humana colapsaron al mismo tiempo. Si de la misma manera, los demonios también sufrieron grandes pérdidas y tuvieron que recuperarse, de lo contrario habrían ocupado todo el universo hace mucho tiempo y no le habrían dado al actual líder humanos y a Oyao Supreme la oportunidad de ascender. Y en retrospectiva, había demasiados trucos. Pojun, tu clan oscuro, eres demasiado despreciable. Los antiguos de los antiguos gritaron enojados directamente. Rompamos el ejército, capturémoslo. Aunque no soy una familia real oscura, pero para vengar al emperador Shytian, incluso si me uno con la raza humana y la raza demoníaca Yuan hoy, tomaré abajo, representando a mi familia oscura. Consuela el espíritu de Shytian en el cielo y limpia tu alma sucia. Qin Chen también dio un paso adelante y gritó con fuerza. Pojun, has reprimido a este anciano durante cientos de millones de años, y el anciano saldará esta cuenta contigo poco a poco. El ser supremo flotaba en el cielo y dijo con frialdad. Broken Army fue atacado instantáneamente. Ja 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 en ese momento, Pojun se echó a reír. ¿Despreciable? ¿Sucio? Pojun se burló. ¿Es muy bueno el clan demonio del abismo? ¿No es para aprovecharse de mi clan oscuro, en cuanto a ti, el chico de Idon no sé dónde, tú también es digno de representar a mi familia oscura? El ganador es el rey, el ganador es el rey, ¿qué hay que decir? Quien ríe el último, es el verdadero rey. Y hoy, riendo al final, debo ser derrotado Boom. Rompiendo al ejército con una cara feroz, ignoró a Qin Chen y Uji supremo, y la sangre del rey en su cuerpo ardió instantáneamente, retumbando, bajo todo el continente Eiyu, ha surgido una prohibición aterradora. La prohibición es como el cielo, cubriéndolo todo, cubriendo todo el continente Eiyu. Esto es en este momento, el en todo el continente Eiyu, innumerables miembros del clan oscuro levantaron la cabeza con horror y fueron envueltos instantáneamente por esta aterradora prohibición. No es bueno. Si con Qin y el ser supremo Lin Yuan cambiaron de color. En este momento, sintieron la crisis en lo más profundo de sus almas, como si la muerte se acercara. ¿No quisiste decir que considero a los innumerables miembros del clan en el continente Eiyu como alimento? Originalmente, no quería hacer esto, pero como tú lo dijiste, entonces este asiento lo hizo, ¿y qué? Boom. La sangre del rey en el cuerpo de Pojun está ardiendo salvajemente. Mientras este asiento controle el mundo demoníaco de este universo, devora el origen de este universo, y logra el éxito trascendencia, en el continente oscuro en ese momento, ¿quién puede decir algo sobre mí? La voz cayó. Hubo un boom. Todo el continente Eiyu tiene innumerables restricciones y ascensos, y todos los miembros del clan oscuro en el continente Eiyu repentinamente gritaron de dolor, uno por uno, sus cuerpos se quemaron, sus cuerpos enteros se convirtieron en la fuente y fueron tragados locamente. Por el Pojun.